...plánico, que comienza con el portero, un conocido nuestro, ex huachipato, el número uno, Carlos Lampe. Cuatro hombres en el fondo, 22, Yomar Rocha, 44, Renzo Orihuela, el 2, Jesús Agredo y el 4, José Agredo. Pasamos a la mitad de la cancha, camiseta número 20, Fernando Saucedo, el 11, Ramiro Baca, el 23, Leonel Justiniano, el 19, Francisco Da Costa, el 10, al que escuchábamos en la editorial, Bruno Sabio, y el número 9, Carmelo Algarañás, la oncena del Bolívar de la Paz. Un estilo único, escuchas a la banda de ADN, Poyexperto, la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena. Además de plata, puedes ganar emocionantes experiencias, ingresen a experto.cl y descubre más. Poyexperto apuesta por nuevas experiencias. Ya tenemos los 11 titulares del Bolívar, esta es la academia que va a enfrentar a los tetras colores de Palestino. Te esperamos, pongan la música, pongan el ritmo y pongan la fiesta, Árabe. ¡Palestino, palestino! ¡Qué lindo suena ese coro, ah! Ojalá que la banda tetracolor también se luzca hoy en la cancha. Y para disfrutar de su música, tenemos a este gran vocalista, Alberto Jesús López, y la oncena titular del Vitamina Sánchez. Este es el onceno, señoras y señores, qué lindo suena. A ver, dale, chupete un poquito. Eso, con ritmo. Este es el onceno de Pablo Vitamina Sánchez, lleva la bandera chilena. Aquí está en el arco, qué lindo, maravilloso. Con la 1, César Rigamonte. Una línea de 4, con la 3, Benjamín Rojas. 17, Iván Román. 13, el Banana, Cristian Suárez. Y 28, Dylan Zúñiga. Vamos al medio, con este ritmo. 8, para Fernando Cornejo. 5, para Nicolás Linares. Bien, palestino. Y 10, Misael Dávila. En misiones ofensivas, ahí veo. A Velociraptor, ahí está Velociraptor. El capitán, Brian Carrasco. 9, Gonzalo. Gonzalo Sosa. Y 11, para Jonathan Benítez. Es el onceno de Palestino del Tino Tino. Un equipo que moja la camiseta. Escuchas a la banda de ADN número 1 en deportes. Pickup Photon G7. Potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento. Ven por la tuya en todas las sucursales de CIDES y su red de concesionarios. Colo, Colo. Colo, Colo. Ya comentan Danilo Díaz y el Leo Burguiño. Las formaciones titulares, en particular la de Palestino, para este partido de Copa Libertadores. Que será transmisión de ADN Deportes. WhatsApp abierto. AMA 56977727572. Nuestro compañero Cristian Márquez está vuelto loco. Sacando los audios de nuestros super amigos en esta jornada de Libertadores. Pero también en la Libertadores. Cristiana Vilasoto anoche ganó con drama. Colo, Colo, con un gol en el epílogo. Y hoy es el dulce día después con esa marraqueta crujiente. El tema dulce también. De un Colo, Colo que suma de a tres y es líder después de la primera fecha de la fase grupal. Claro, Diego Saez. Como decían en el vestuario de Colo, Colo, Bombo. No hay nada más lindo que ganar un partido de Copa Libertadores de América. Y más en el último minuto con el héroe de Macul, Lucas Cepeda, que llegó como refuerzo para esta... Arturo Vidal, incluso el jugador que hablaba de que la prensa había dicho que no era un buen refuerzo para Colo, Colo. Sin embargo, responde con este partido, con el gol frente, golazo frente a Everton de Viña del Mar. Y ahora que le da el triunfo a Colo, Colo, en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Escuchemos a Carlos Palacios, porque ahora el cacique va a dosificar. Los titulares no van a viajar a Chillán para enfrentar a Ñublense. Se van a cuidar para el duelo. El próximo compromiso frente a Fluminense el martes a las 20 horas en el Maracaná. Por lo tanto, va a jugar con un equipo alternativo. Pero no hay que dejar de lado el campeonato nacional. Dice Carlos Palacios, en AD. Primero tenemos que dar la pelea en el torneo, que creo que es algo que no podemos dejar atrás. Colo, Colo siempre tiene que pelear todo. Así que tenemos un partido muy duro allá en Chillán, que va a intentar sacar los tres puntos. Y luego pensar en Fluminense, que todos sabemos la calidad de equipo que es, los jugadores que tiene. Pero, como dije antes, Colo-Colo está preparado para pelear en todo ámbito. Ahí está un Colo-Colo, Leo Burguiño, que por lo menos usa la primera parte de la pega. No importa como sea, en el Libertadores lo importante es sumar e idealmente ganar en casa. Que por ahí parte ya el sustento para que un equipo pueda pensar en pelear la clasificación. Como dijo Almirón postpartido, era un encuentro para empate que lo sacamos adelante. Porque, a ver, en la previa si a uno le decían empatar con Cerro, no era un buen negocio. Pero como se iba dando el encuentro, yo creo que no solamente que iba encaminado. Sino que en algunos pasajes del partido se jugaba más en lo que pretendía Cerro que en lo que pretendía Colo-Colo. Y por eso, también el desahogo en el final con ese gol, con una salida rápida cuando ya se terminaba el partido, desde un lateral. Y se empiezan a juntar un montón de circunstancias también en ese gol. Porque también hay que tener una dosis de fortuna de que el lateral se resbale en la jugada para que uno que había ingresado sobre el final, y como después dijo Falcón que Almirón le había dicho que íbamos a ganar en el último minuto, textual de Almirón, y el gol llegó en el último minuto. Si es así, le voy a empezar a pedir los números de la lotería al técnico de Colo-Colo. Termina acertando en esa última jugada con un jugador de muy buena pegada como Cepeda. Lo demostró en Santiago Wonders el año pasado, jugando en distintas posiciones. Porque jugaba de carrilero en una línea de 5, jugaba de volante a izquierdo en la línea media de 4-4-2. Incluso terminó jugando de extremo derecho. Por eso, en algún momento, cuando se preparaba Cepeda, pensé que como estaba tan cerrado el partido, lo podía usar por la derecha como para enganchar hacia el arco y aprovechar su buena pegada. Bueno, lo usó por la izquierda, metió dos desbordes y termina dándole el gol del triunfo. Un triunfo sufrido, un triunfo que no se sintió cómodo en ningún momento del partido, Colo-Colo. No llegaron los volantes interiores. Paiva sale mucho de la posición justamente para provocar ese espacio y salvo una jugada en el primer tiempo, Diego, en la que Gil entra y quiere definir al primer palo, que fue la única que tuvo Colo-Colo en esa primera etapa, los volantes no le llegaron. ¿Por qué? Vidal no está al 100%. No, está muy lejos de su mejor nivel. Pero hablo del tema físico. ¿Qué era lo mejor que tenía Vidal en el pick de su rendimiento? ¿Cómo llegaba al área rival? El despliegue, como pisa las dos áreas. ¿Cómo aparecía de sorpresa? Por algo tiene la cantidad de goles que tiene Vidal en su carrera. Pero claramente no está al 100% y eso repercute en tener que llegar al área rival. Y le hacía falta compañía. De hecho, en el gol, Palacios ya jugando por adentro, termina jugando prácticamente un cuarto delantero. Con Volados por la derecha, con Pizarro de 9, con Cepeda de win izquierdo y con Palacios, que es el que le termina dando el pase a Cepeda como un cuarto delantero. Desde el punto de vista de los puntos, sacó una muy buena nota desde el punto de vista del juego. Es un rival muy difícil cerroporteño. De hecho, tiene jugadores de mucha trayectoria. Algunos con pasado incluso en Europa. La Samendia es un lateral, es un muy buen lateral. Jugó en España. Muchos de paso por el América de México. De hecho, Valdés, que se lesionó, jugó en Boca y antes en América de México. O sea, tiene muy buena trayectoria. Cecilio Domínguez y Turbe, que jugó en Europa. O sea, tienen varios jugadores. Y los que ingresaron, además, eran todos delanteros también. O sea, sacó delantero por delantero. Y es un equipo que te va... No solamente que te va a complicar, sino que vas a pelear hasta el final con los paraguayos. Ahí está la situación de Colo Colo. ¿Qué más hay que saber de los albos a Vilasoto? Que ahora se preparan para dos viajes. Primero al sur, para enfrentar a Ñulense. Seguramente con equipo mixto. Y después hasta Río de Janeiro. Porque en la ciudad maravillosa desafían. Nada menos que al actual campeón de la Copa Libertadores. Sí, a Fluminense esperan en Colo Colo. Lo decía Arturo Vidal. Que no estén al 100% los brasileros para este partido. Aprovechar esa condición en el segundo partido del grupo para Colo Colo. Primero tiene que jugar el partido por el campeonato nacional. Van a viajar mañana una vez terminado el entrenamiento en la Ruca. Vuelo en avión. Y luego, Diego, vuelven en bus. Por lo tanto, ese es un antecedente también. Que los jugadores titulares, por lo tanto, no van a viajar a Chillán para cuidarlos. No solo del partido, sino que también de ese viaje. Y poder viajar en perfectas condiciones al duelo frente al Fluminense. A Brasil, el partido que está agendado para el próximo día martes a las 20 horas en el Maracaná. Una de las dudas para ese partido, de hecho está suspendido. Una fecha de castigo. Maximiliano Falcón tiene un golpe en la zona media del pie. Esta mañana estuvo en la clínica Metz el peluca. Porque se hizo exámenes médicos una resonancia para descartar una fisura. Por lo tanto, el peluca hasta el momento es duda para ese partido en Brasil. Escuchemos al peluca porque también no se quería perder o no se quiere perder por nada del mundo el partido en Brasil porque su sueño es jugar en el Maracaná. Uno de mis sueños es jugar en el Maracaná. Ahí salió, me acuerdo, campeón Uruguay, del mundo y demás. Hay mucha mística, mucha historia. Y conocerlo era obviamente un objetivo que tenía, un sueño. Y ahora, si Dios quiere, voy a poder jugar. Así que... Y bueno, si no juego de titular, por así decirlo, por lo menos acompañar al equipo y estar ahí adentro. Y enfrentar a un gran rival que es el vigente campeón. Así que, qué cosa más linda, ¿no? Ya vi la sota, entonces, viaje en bus al sur. Las estrellas van al sur a Chillán, las de Colo-Colo para jugar con el Nublense. Y luego al Maracaná. ¿Perdón? Dijo avión, Cristian, avión y bus a la vuelta, ¿no? Sí. El bus es a la vuelta, sí. Sí, a la vuelta. Sí, de regreso. Se van mañana en la tarde. Ya. Mañana es el último entrenamiento de cara al partido, rumbo a Chillán, en avión. Y regresan una vez terminado el partido en Chillán, en bus. Están llegando aproximadamente a las 12 de la noche a Santiago. Y bueno, el equipo titular, como les decía, o gran parte de los titulares, se van a quedar acá en Santiago para volar el día domingo rumbo a Brasil. Ávila Soto, usted también vaya preparando las maletas para todo ese largo tour, acompañando al popular. Y a Palestino también. Y a Palestino, sí. Colo-Colo y Palestino. Estudia Palestino esta noche ahí junto a la transmisión de la banda de N Deportes para que le saque toda la foto al Tino Tino. Y lo acompañe también la próxima semana ahí en Brasil. ¿El jueves es Palestino, no? Miércoles. Miércoles Palestino. Los dos partidos en el Maracaná. Muy bien. Lindo estadio, estadio lindo. No será el teniente, pero es un buen estadio el Maracaná. Andrés Fernández. 20-30 ese partido. Flamengo-Palestino el miércoles 10. Y vamos a contar una historia que está detallada también a esta hora en ADN.cl, vinculada con Colo-Colo y en el reporteo del equipo de ADN Deportes, por un caso que nos ha llegado a través del WhatsApp de ADN y que lo hemos seguido. El hincha de Colo-Colo que sufrió un duro accidente durante el festejo del triunfo de ayer frente al Cerro Porteño presente en el Estadio Monumental. Es Paulo Farías que contó de esta manera el accidente que sufrió ayer en la cancha de Pedrero. Claro, Colo-Colo hace el gol, último minuto. Yo estaba como seis puestos más arriba y bajé a la reja como se llegue del plástico a quitar el gol con la banca porque la banca de Colo-Colo saltó a quitar el gol ahí y bajé a quitar el gol a la reja y de repente me doy vuelta a mirar a mi hijo y me doy para abajo, de golpe y porrazo. La verdad que nunca vi el agujero que estaba abajo en la galería. Y bueno, me frenó un poco mi codo porque yo me golpeé con el codo en el cemento. Y eso me frenó. Y la pierna derecha, que también, como se ve el video, quedó con la pierna doblada. Más o menos eso, porque ahora, claro, que no me pasó nada tan grave como me fracturé una pierna, pero sí que con una molestia fuerte del hombro, dolor en el hombro, por el golpe que me pegué en el concreto. Las piernas vaculladas, me enterré un fierro también que había ahí, no muy profundo, pero me enterré un fierro cerca de, por suerte, no fue en los genitales, pero fue un poquito antes. Tengo ahí también una herida, aparte del brazo, que lo tengo todo congelado. Como te digo, el hombro que lo tengo dolorido, que me cuesta manejar. Bueno, la imagen está del lugar donde sufre el accidente, Paulo, en ADN.cl, con el relato también de este fanático de Colo Colo, que estaba feliz con el gol de Cepeda, con el triunfo de los salvos sobre Cerro Porteño, y que lamentablemente sufre un accidente en un estadio monumental, que ya lo sabemos, necesita urgente reparaciones, modernización. Se habla del estadio del Centenario, pero Colo Colo ya está más que atrasado con aquellos trabajos y un estadio que, recordemos, fue inaugurado, como lo conocemos hoy, en el año 1989, o sea, ya 35 años atrás. Una más de Paulo Farías, que espera que Colo Colo, que Blanco y Negro, haga algo porque precisamente cree que el estadio del Cacique está totalmente botado. Sí, es preocupante, es preocupante, la verdad que yo, bueno, yo soy una persona adulta, mayor, uno conserva la calma, pero un niño en esa situación sería muy fuerte para un niñito caerse ahí, peligrosísimo, peligrosísimo. Ojalá que hagan algo Blanco y Negro con el estadio porque lo tienen bien abandonado. Pero, digo, ¿no? Ojalá que hagan algo por el bien de todos. Pues yo soy colocolino, ojalá que no me castigan del estadio, pero es falta un poquito de preocupación. Harta preocupación, en realidad, el estadio de Colo Colo está bien abandonado. No tienen bien. O sea, anónima, no, la han hecho bien acción. Los detalles, reitero, están en ADN.cl, el estadio lo tienen bien abandonado. Hinchas de Colo Colo sufre duro accidente durante el pestejo del triunfo en la Copa Libertadores. Pero, Leo Burgueño, siempre la experiencia estadio nos cuesta tanto dar con una linda experiencia, sobre todo en la Monumental, donde se ve mal, donde hay muchas veces que estar parado todo el partido en Océano, ni hablar de la salida del estadio después que terminan los partidos. Metro, cerrado, mala locomoción. Nos falta mucho en ese aspecto para los que amamos el fútbol. Y encima, en una circunstancia como fue el gol y en el momento del gol, que ahí la gente pierde un poquito... La compostura. Sí, pero es lógico, digamos. Sí, claro. Y ahí es donde sufre el accidente. Pobre, o sea, esperemos que se recupere pronto. Está concentrado. ¿Qué está viendo, Leo Burgueño? Estoy viendo de todo. Estoy preparando un montón de cosas. Muy bien. Siempre con las antenas paradas por todos lados, Leo Burgueño. ¿Algo que decirle al rival de Colo Colo el fin de semana, Andrés Fernández? Que no va a contar con Mario Salas, que recordemos todavía está suspendido. Es por eso que durante la semana habló Cristian Guzmán, el ayudante técnico del cuadro Chillanejo, que así alaba el gran plantel que tiene Colo Colo pensando en el partido del sábado, 15 horas, solo con público local. Queremos hacer una gran presentación como siempre queremos hacerlo. Tenemos que encontrar esa línea para que realmente podamos tener una satisfacción el sábado. En eso no tenemos duda. El rival está más que claro. Independientemente de la carga de partido de Colo Colo, Colo Colo tiene un volumen de plantel. En cualquier situación va a ser competitivo. Por lo tanto, desde su estado de alerta, nosotros estamos movilizando esto. Y lo único que esperamos es trabajar mucho, estar convencido, corregir lo mostrado hasta el momento y tener el mejor resultado posible, que para nosotros no es otra cosa que ganar. Saludos a los que nos escuchan en el 101.3 ahí en Chillán, la tierra de las longanizas y donde Ñeblen se recibe a Colo Colo el fin de semana. Ahí estaré. Va a estar ahí en Chillán entonces. Lo llevan a trabajar el partido a Leo Urgueño. En Iquique, la tierra de campeones, nos escuchan en el 103.1. ¿Convencido llegaste a Chillán o te llevan engañado? No, no, me llevan a todos convencidos porque será transmisión de ADN Deportes el fin de semana. Yo quiero ir a Chillán pronto, hace mucho que no. Saludos a Sujin, una audición. A Matías también allá. Muy amiga de Rodrigo y de Francisco. Pasamos siempre al mercado. Alberto Jesús López, ¿me recuerdas cuáles son los árbitros del partido de este duelo entre Palestino y el Bolívar? Ya estaremos con información de la Uy de la Católica. Cuéntame, Alberto. Yael. Yael Falcón de la Argentina, secundado por Juan Pablo Velati. Cristian Navarro, el segundo asistente. Facundo Tello, el cuarto árbitro en el VAR. Mauro Vigliano, asistente VAR. Salomé Tilorio se acerca al comienzo del lance. Grupo E de la Copa Libertadores de América. Recién decía Leo Urgueño que Facundo, Yael Falcón Pérez va a estar en los Juegos Olímpicos. También va a estar en el VAR un chileno, Rodrigo Carvajal. Si eres fútbol, eres ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado, que te permite transportar mayor carga útil. Porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Ya vuelvo con Enano Reyes a los distintos rincones del pendiente de Rancagua con la sensación de los hinchas antes. Estos son ustedes los auditores de ADN Deportes en el WhatsApp de la Amistad, más 569-7772-7572. Hola tenores, ¿cómo están? Juan José de Santiago. Vamos palestinos hoy día. Vamos con todos. Es importante que los equipos chilenos sigan sumando. Yo no soy de ningún equipo que esté participando este año, pero ayer Colo-Colo hizo que volviera a la Copa Libertadores de los 90. Esa cuando los equipos chilenos peleanos hasta el final y uno sabía que podían ganar. Así que, buen augurio para este 2024. Abrazo. Hola, hola, buenas tardes, grandes tenores. Aurelio los saluda, Tejito Amarillo. Bueno, ha mejorado el fútbol chileno en Copa Libertadores más que otros años. Yo soy colo-colino, pero hoy día soy de Palestino. Grande Palestino tiene que ganar Palestino hoy día para que siga avanzando, siga avanzando. Buen programa. Un abrazo, tenores. Grande ADN, transmitiendo todos los partidos de la Copa. Ustedes sí que son de verdad. Vamos, tinotino. Vamos, trovador. ¿Estás triste, trovador, todavía? Vamos, 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 tinotino. Mauro Carlos Ángeles los saluda. Grande ADN. Abrazo. Un abrazo dividido. Hola, hola, tenores. Manuel Maldonado de acá, de Los Andes. En una semana donde estoy por licencia, por estrés laboral, me ha servido bastante ver fútbol. Y es bonito ahí de todos los estilos. Por las tardes puedes ver fútbol inglés. Después Copa Libertadores. No, está bien bueno. Palestino gana hoy día, saque puntos. Y vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba el equipo chileno. Hay que demostrar que no somos tan malos. Vamos, vamos, vamos. Copa Libertadores por ADN número uno en deportes con pinturas lanco. Puedes tener color y protección al mismo tiempo, sin pagar de más y con garantía. Encuentra pinturas lanco en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. Somos ADN Deportes en la previa del partido entre Palestino y el Bolívar de la paz por la Copa Libertadores. En el Teniente de Rancagua, muchos partidos en desarrollo. Ya estaremos actualizando junto a Andrés Fernández, que nos trae además novedades de la mala noticia en la Católica con la lesión del Zanahoria Pérez. Ya sabemos de la U, pero antes atiendo el llamado de Nano Reyes con fanáticos de Palestino en el Teniente. Correcto, Diego Saez. Seguimos acá en la puerta del Estadio El Teniente en Rancagua para este juego entre Palestino y Bolívar. Señor, su nombre. Buenas tardes. Saluda ADN. Ricardo Saiz. Ricardo, cuéntenos, ¿qué espera de este juego, hincha de Palestino, obviamente? Bueno, lo más importante es que saquemos un triunfo para empezar bien la Copa Libertadores y poder ya ir con más calma la próxima semana a Brasil. Perfecto. ¿Le ha gustado este Palestino versión 2024 de Vitamina? O sea, me encanta, la verdad que ha jugado muy bien. Hay momentos que han bajado un poco el ritmo y obviamente por los partidos, por la intensidad que se han movido durante, tienen más de 12 partidos ya disputados. Así que, pero me gusta cómo juegan. Y me gusta lo que más, lo que más me gusta es que tienen banca. O sea, que sale uno y entra otro, no es como el año pasado. Perfecto. Eso es súper importante. Y su nombre, amigo, buenas tardes. ADN le saluda. Buenas tardes, José Saiz. José, cuéntanos también tu impresión de este partido. Estamos aquí contentos, felices nomás por venir a disfrutar esta fiesta. Para nosotros, obviamente, es una alegría ver a Palestino jugar seis partidos internacionales. En casa, afuera, ojalá poder acompañarlo en todas partes y que esto sea una fiesta de principio a fin. Perfecto. Y jugar de local en Rancagua, ¿qué les parece? Nos estamos acostumbrando. La verdad es que el estadio es bonito, es precioso, ojalá verlo lleno nomás. Pero, obviamente, para uno le gustaría ver en la localidad de siempre, donde está acostumbrado a verlo jugar. Que tengan buena jornada. Muy igualmente, muchachos. Ok, muchachos, los hinchas de Palestino dialogando acá con ADN en el ingreso al estadio El Teniente. Ya seguiremos junto al Nano Reyes, también Danilo Díaz en el estadio El Teniente de Rancagua. A ver si aparecen algunos fanáticos bolivianos que acompañan a la academia. Leo Burgueño, ya conocimos las formaciones titulares, tanto de Bolívar y en particular de Palestino, para que hagamos el análisis de la pizarra táctica, pensando en este duelo que arranca en 19 minutos más en el teniente. Sí, cuando te marcaba que en la mitad de la cancha es donde puede empezar a desequilibrar Palestino, es en esos duelos que va a haber. Porque imagino a Linares contra Vaca, que es el jugador más adelantado que tiene de los tres volantes el equipo de Bolívar, y después Cornejo y Dávila contra los dos más de contención, contra Saucedo y Justiniano. Un equipo que, según me decían los colegas bolivianos, acostumbraba a jugar con un solo contención, con Justiniano y soltando un poco más a Saucedo. Pero hoy yo creo que van a jugar a la misma altura para enfrentar justamente a Cornejo y a Dávila. Lo bueno que tiene este equipo de Palestino es que llegan bien los dos laterales, especialmente Zúñiga, con ese duelo que, o sea, cuando se suma Zúñiga a Benítez, un puntero... Jonathan Benítez es un puntero a la antigua, de esos que van bien abiertos por la raya, que encaran... Línea de fondo, centro. Además de una particularidad, si revisan la formación, los números de la formación, es a la Argentina casi a la chilena. Porque a partir de la mitad de la cancha es 8, 5, 10, 7, 9 y 11. Habitualmente no se dan esos números, siempre se dan números más fuera de los 11 como eran antes. Me gusta eso, como a la antigua, como los tres de arriba de Barrabás. 7, 9 y 11. Torito, piruleta y pelado. Exactamente. En este caso, Carrasco, Sosa y Benítez, los tres delanteros de Palestino. Qué canción te pusieron, Balmo. Maravilloso. Impresionante. En ADN, somos información, compañía, servicio y fútbol con toda la pasión que llevas dentro. Crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy. Descubre todo en paritorios, cerámicas, organización, pinturas y mucho más. Encuéntralo en Easy Tiendas, easy.seguile y en la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar. Universidad de Chile. Bueno, en Argentina el 5 es el volante de contención. Por eso te decía a la Argentina. 8, 5, 10, 7, 9, 11. 7, 9, 11 también en Chile. 8, 6 y 10 es acá. Perfecto. Sabremos de Palestino, el equipo tetracolor que juega en Rancagua frente al Bolívar, pero sus vecinos, Leo Mora, el equipo del otro lado de la pandereta y en el parrón en la cisterna, se prepara para visitar a la Unión Española en Santa Laura, partidazo en domingo por la noche, donde la U espera defender el liderato en el fútbol chileno. Claro, ya que estábamos hablando de números, el 5 nuevamente es el afectado para el partido del día domingo, Emanuel Ojeda, y lo que están peligrando, como lo decíamos también a las 14 horas, el número 22 y el número 2, es decir, Matías Saldivia y Franco Calderón. ¿Por qué? Porque ellos están al borde de la suspensión porque tienen cuatro tarjetas amarillas. Si este fin de semana pasa algo en el partido de la Unión, se pierde en el siguiente duelo con Palestino. Y a propósito, sigamos con los números, porque el 21, el capitán de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz, justamente habla acerca del buen momento que lleva la Universidad de Chile con estos seis partidos que hacen estar en estos momentos en la parte alta de la tabla. Así es, estamos punteros, estamos muy bien. Creo que ha sido fruto del trabajo solamente, que nos esforzamos y sacrificamos diariamente para hacer buenos partidos, para cumplir con la exigencia que requiere este club y afortunadamente lo hemos hecho y estamos tranquilos con eso. Claro, porque después de la Unión viene Coquimbo unido, el 14, y después de eso, el partido con los vecinos, con Palestino. Y ahí, en caso de que acumulen esta quinta tarjeta amarilla, quedan suspendidos estos jugadores. Así que, obviamente, va a estar muy atento el profe con eso. Una regla que no se cambió en las bases. Que era de pandemia. Sí, viene de la pandemia, que en realidad tendría que haber cambiado porque queda suspendido al próximo partido, es como la expulsión. Sí, es rarísimo que la mantengan esa regla todavía. Sí, no la cambiaron en las bases. Porque tenía sentido, porque antes el tribunal no sesionaba inmediatamente después de... y las fechas estaban un poco intercaladas. Hay tantas cosas de la pandemia que se instalaron en el fútbol que les quedó gustando. Cinco cambios. Los cinco cambios. Los cupos. Los aforos. Incluso en las casetas de transmisión. Que es una cuestión que la gente no tiene por qué importarle. Pero hay tantas cosas que se instalaron en la pandemia. Pero a nivel del fútbol, esta. La de la suspensión en el partido subsiguiente, que es rarísimo. Claro, incluso los cambios de zona mixta y todo. Pero, obviamente, eso está la preocupación del técnico de la Universidad de Chile. También la otra es cómo se termina de conformar el onceno. Porque está la duda en el ataque de la Universidad de Chile. Porque, ya lo dijimos, Chorri Palacios es la gran baja por este edema muscular que estuvo en el partido allá en el norte. Y, por lo tanto, sigue la disputa de quién va a tomar esa posición. Ya que estamos hablando de números, el 18 o el 11 podría ser el que tome ese puesto ahí en la Universidad de Chile. Pero a esta hora, este sería el probable onceno de la Universidad de Chile para el domingo. Con Gabriel Castellón en el arco. La línea defensiva con Franco Calderón, Matías Saldivia e Ignacio Tapia en el mediocampo. Con Fabián Ormazábal, Marcelo Díaz, Israel Poblete y Marcelo Chelo Morales. Y en el ataque, el número 7, Maximiliano Guerrero. El 11, Nicolás Guerra. Y el número 9, Leandro Fernández. El probable onceno para el día domingo en la Catedral del Fútbol Chileno. La pasión del gol por Adeni, número 1 en deportes, lomitos, chacaneros o rúmanos, fricandelas o completos. Cualquiera te alegrará el día. Disfrútalos en la Fuente Alemana. En su único local, el de Pedro de Valdivia 2-1-0, vía del IRI por Uber Eats. La visa que se sigue moviendo en Nano Reyes en el teniente de Rancagua, que se está acercando a Paná. ¿Se mueve? Antes, contigo totalmente en vivo, Nano, a 13 minutos del arranque del partido. Cuéntanos del ambiente en el teniente. ¿Cuántos públicos aproximadamente estará llegando para acompañar a Palestino a esta hora? Yo creo que ya estamos en los 1.500 espectadores que se han dado cita al estadio del teniente de Rancagua. En el sector Andes ha llegado una gran cantidad de hinchas del cuadro local. En el sector sur del teniente vemos unas 90, 100 personas del Bolívar que vienen a alertar a su equipo en esta jornada. Sigue llegando el público lentamente, pero es frecuente la llegada de hinchas del fútbol al estadio del teniente. Perfecto, también a esta hora declara Pablo Vitamina Sánchez en su arriba del estadio. Lo toma la señal oficial y lo escuchamos por ADN. Pablo, ¿siente que el equipo no tiene techo? ¿Va subiendo, va escalando? ¿Viene también bien en el torneo? ¿Siente esa...? Sí, hay un crecimiento para mí en lo que va transcurriendo. A medida que van transcurriendo los partidos, nos tocó... Si nosotros recordamos cuando nos tocó debutar en la fase previa contra Portuguesa, no habíamos jugado ningún partido. Hoy ya venimos con un bagaje de partidos importantes que nos permiten ir encontrando una identidad que de alguna manera también nos da tranquilidad. Pablo, ¿qué le dice el rival de hoy, Bolívar? Hay que respetar a todos. Me tocó enfrentarlo mucho a Bolívar cuando trabajé en Bolivia. Y es un grande de Sudamérica y hay que respetarlo y tener mucho cuidado. Pablo, le agradezco como siempre. Mucho éxito. Muchas gracias. Un saludo para todos. Cuando se refiere Pablo Sánchez a haberlo enfrentado a Bolívar, es en sus dos etapas en Oriente Petrolero. 2009 y después retorno a Oriente Petrolero, 2009-2010. De hecho, lleva a Carreño a jugar a Bolivia. Es uno de los refuerzos que llevó en la segunda etapa que tuvo en Oriente Petrolero. Equipo de Santa Cruz de la Sierra. Ahora, rivalidad histórica con los de la Altitud de la Paz. Oye, a propósito de Vitamina, Andrés Fernández en un duelo previo en esta noche de Copas. Un ex equipo del técnico de Palestino estaba en cancha jugando. En los descuentos ya este partido, casi 90 minutos para la victoria de Rosario Central 1-0 sobre Peñarol. Y hay un chileno que entró en Venezuela. El caso de Eduardo Vargas que está jugando los últimos minutos desde el minuto 84 en cancha en la victoria del Atlético Mineiro 4-1 sobre el Caracas de Venezuela. Ahí está el Mineiro y también atentos en otra cancha el Canaia en esta noche de Copas donde acompañamos a Palestino frente al Bolívar, querido Balmore Fajardo. Inscríbete en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma con doble certificación junto al Diario Español Marca. Ingresa en posgrados.uautonoma.cl Universidad Católica Matizamos esta previa con información deportiva de la jornada. Diez minutos de las nueve de la noche del arranque del compromiso del Tino con la Academia. Andrés Fernández en la precordillera se tomaba en la cabeza y lamentaban que el Zanahoria no estará en los próximos partidos de los E. Al menos entre cuatro y cinco semanas fuera de la cancha estará el portero de la Católica. Se va a perder Cobresal, Deportes Iquique, Colo Colo y Copiapó. Los partidos que va a tener la Católica durante el cuarto mes del año. Las opciones en portería Tomás Guillier que como contábamos a las 14 horas suma 270 minutos en el torneo local y 90 por Copa Sudamericana. Y Vicente Bernedo que es el arquero suplente volvió de su préstamo. Primero en Deportes Concepción y después en Cobreloa. No juega un partido desde agosto del 2022 en la derrota de Deportes Concepción contra Deportes Valdivia en el torneo de la segunda división. Eso sí, el año 2021 jugó tres partidos por los cruzados en Copa Chile. Hay una recordada definición frente a Deportes Iquique por penales para el portero de la Universidad Católica. Un Thiago Núñez que sumó a 11 jugadores de la categoría de proyección para trabajar durante los entrenamientos. Escuchemos a Thiago Núñez, el técnico de la Católica, hablando sobre un tema que está empezando a trabajar o ha estado trabajando en estos partidos. El caso de los extremos desequilibrantes, pensando en un esquema 4-3-3. Uno piensa en Tapia, en Montes, en Anavena y no los tiene, dice Thiago Núñez. Esto decía el técnico brasileño. Para mí está muy claro que para que se juegue un 4-3-3, tú tienes que tener extremos con gran capacidad individual, que marquen muchísima diferencia en los duelos individuales, interiores que lleguen de atrás y alcancen la área rival toda el tiempo. Y a partir de esto se puede generar un 4-3-3 más posicional, digamos así, que es algo que Católica históricamente viene jugando. Yo creo que hoy tenemos jugadores con las características un poco diferentes de estas. Para mí el sistema se adecua mucho a la característica del jugador. Entonces se podría jugar así, caso tengamos ahí, o para los próximos días, o futuros jugadores que sean más desequilibrantes por las puntas. Creo que no es lo que tenemos hoy. Son jugadores hoy mucho más verticales, mucho más de contra, de transición, de ataque al último espacio. También tuvo palabras Thiago Núñez para referirse a, en esta semana que lleva como técnico de la Universidad Católica, que le ha aparecido el nivel del campeonato chileno, más allá de ver, obviamente, de vivir los partidos de la Universidad Católica, que ha podido ver de los otros rivales, de los otros equipos. Esto dijo el brasileño técnico de la Católica. Es un torneo muy parejo, muy parejo. Me parece que, independientemente de algunos equipos, estar arriba de la tabla, los partidos que vi son siempre partidos muy disputados, que se ganan por el placar mínimo muchas veces, que son partidos muy físicos también, de ida y vuelta todo el tiempo, muchísimo pelotazo largo, me pareció, en algunos partidos. Pero, al mismo tiempo, hay buenos jugadores, de buen pie, de buena calidad, y que, al final, generan siempre partidos duros y equilibrados. Va a estar linda la jornada sabatina, porque estaremos informando de lo que haga Iquique, de la tierra del León, del León Copiapino, Deportes Copiapó al mediodía. Luego iremos con Colo Colo a Chillán, al Estadio Nelson Hoyer Sun, para el partido que será la misión de ADN Deportes, y empalmaremos con la Católica en Santa Laura, frente a Cobresal, con qué oncena titular probable Andrés Fernández para enfrentar a los mineros, ahí en la plaza Chacabuco. Con un aforo de 16.000 personas, y el arbitraje de Héctor Rojona. Esta es la probable formación de la Católica para jugar el sábado. Tomás Guillén en el arco, Guillermo Soto, Branco Ampuero, Garica Gilmájeri, y el que no vena en defensa, Canales Farías, el Simbi Cuevas, César Pinares, en la mitad de la cancha, San Pedri, y el Monito Aravena para la oncena de Tiago Núñez, para su primer partido como local en la banca de la Universidad Católica. La pasión del fútbol en directo por ADN número uno en deportes, ese jugador es distinto, seguro que apostó con Poyexperto. Sí, porque apostó por nuevas experiencias, conoció grandes estadios, jugó con leyendas del fútbol mundial y vivió en carne propia la vida de un futbolista. Poyexperto apuesta por nuevas experiencias. Alberto Jesús López, para aquellos que se están integrando recién a la sintonía de ADN Deportes, podremos reiterar como forma palestino, cuáles son los 11 elegidos del Vitalina, Pablo Sánchez. Tino, Tino, Palestino, con la bandera chilena el día de hoy, representando a nuestro país con este ritmo de fondo. Señoras y señores, este es el onceno del Tino, Tino, Palestino. César Rica Monti con la uno, tres para Benjamín Rojas, diecisiete Iván Román, trece para Cristian Elbanana Suárez, veintiocho para Dylan Zúñiga, cinco para Linares, ahí está Nicolás Linares, ocho para Fernando Cornejo, diez para Misael Dávila, acá está Velociraptor, siete el capitán, Brian Carrasco, Gonzalo Sosa con la nueve, y el once para Jonathan Benítez, es el onceno de Pablo Vitamina Sánchez. Copa Libertadores por ADN, Pickup Foton G7, potencia y equipamiento, ahora con mil dólares de descuento, ven por la tuya en todas las sucursales de CIDEF y su red de concesionarios. Ya vienen los equipos a la cancha, terminó el partido en Rosario, antes contigo, Nano Reyes y más fanáticos del Palestino en el Teniente. Perfecto, amigos, seguimos acá en directo desde el estadio del Teniente de Rancagua, somos ADN Deportes, con los cintos de Palestino. Hola, amigos, su nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Sebastián, ¿qué esperas para este partido acá en el Teniente? Que mantenga el ritmo que viene de ahora del partido con Cogresal, que jugando allá en la altura, jugando bien, y que siga el ritmo nomás, que venga, que no se tenga problemas como tú vimos con Nacional acá, que no tenga ningún problema, equivocaciones y nada, jugar bien nomás, y que sea lo que salga nomás, pero esperanzado, esperanzado. ¿Resultado? ¿Resultado? Un 2-0, yo creo. Un penaltito de Carrasco y un golcito de Sosa. Sí, de Sosa, bien. ¿Su nombre, amigo? Buenas tardes. Nicolás, buenas tardes. Nicolás, te saluda, ADN. ¿Qué esperas para el juego de hoy? Bueno, lo mismo que dijo mi hermano Sebastián, pero más que nada que los jugadores den todo en la cancha, que lo hagan por los hinchas que estamos acá y por la gente de Palestina que está sufriendo todos los días. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué les parece jugar acá de local en el Teniente? Acá dicen palestino a Rancagua, los hinchas de O'Kiggins. Bueno, preferíamos en Santiago, pero no se pudo, así que haciendo el aguante acá nomás en Rancagua. Ok, éxito muchachos. Muchas gracias. A disfrutar del fútbol. Muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos dialogando con los hinchas de Palestino que llegan acá al estadio El Teniente. Somos ADN número uno en deportes. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado, que te permite transportar de mayor carga útil, porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Qué manera de repartir besos, Tarkan, que era el flaco que escuchábamos que la rompió en principio del milenio. De mazo, de mazo. De mazo. ¿Te queda bien ese trovador cuántas veces entraste a la pista? Es turco el muchacho, ¿verdad, Tarkan? Muy bueno. Muy bueno. La ha bailado, sí. Un par de éxitos que metió ahí a principios de los 2000, y uno de esos lo escuchamos aquí en esta previa, pero esto que suena más lindo, es la Copa Libertadores de América. Estas sonan los grandes momentos, Alberto López, ¿ah? El himno de la Copa Libertadores, como el himno de la FIFA. Se vienen o se vienen los equipos a la cancha antes. Andrés Fernández celebra el Canaya, el argentino sigue en racha. Celebra la mitad de Rosario, porque ganó el Canaya, ganó Rosario Central 9 a 0 a Peñarol, gol de Quintana, y también celebran en Brasil, porque ganó el Atlético Mineiro. Nueve minutos para Eduardo Vargas, 4 a 1 al Caracas. ¿Sabes quién hizo el gol en Caracas? ¿Quién? ¿Te acuerdas de Dani Pérez, que jugó en la Serena y Colo Colo? Pero claro. Ya, él hizo el gol del descuento. Y también por la Copa Sudamericana, final en Perú, ganó el Garcelazo, el Deportivo Garcelazo, 3 a 2 al Metropolitanos de Venezuela. Terminó con algunos problemas en el arroyito. Fernández, enojadísimo, con un jugador, ¿te acuerdas de Fernández, el que jugaba en la U? Sí, muy molesto Fernández. Sí, le dio Fernández, ¿no? Sí, era el subjeto, con el 8, que fue de 10 en Peñarol, terminó enojadísimo Fernández con los rivales. Una costumbre Fernández. Oye, Miguel Ángel, incluso, el regócito de Exasueles, también celebrando con sus jugadores, un técnico que llevara a la Universidad de Chile a ser semifinalista de la Copa Libertadores, cuando claro, le robaron en el Monumental de Núñez, en aquella jugada del ecuatoriano Rodas. Es cuando los equipos Alberto López ya están repartiéndose en el terreno de juego. Se vinieron, se vinieron al gramado, al terreno de juego de este estadio, el teniente de Rancagua, que va a ser testigo en su gramado de este encuentro válido por el grupo de la Copa Libertadores de América. Entre Palestino y Bolívar, el grupo E, que ya tiene resultados, claro, con Millonarios y Flamengo, que ya se enfrentaron uno a uno, y acá estamos, siguiéndole la huella al tinotino palestino. Ojalá el día de hoy con un resultado positivo, ¿por qué no soñar con una victoria frente al gigante boliviano? Pero el tinotino palestino está acá, con ganas de competir, de ganar, de hacer historia. Seguramente han dejado a toda la cancha los jugadores del tinotino. ADN te acompaña con más fútbol, por supuesto, en esta noche. Señoras y señores, Palestino y Bolívar. Bolívar y Palestino están en el terreno de juego. Somos ADN número uno, en deportes. Y nos vamos ya, Don Diego. Están revisando los arcos, Andrés Fernández, está Carlos Lampe, que jugar aquí en Huachipato, que todavía sigue haciendo tiempo en el Monumental, por la selección de Bolívar frente a Chile. Es un campeón de América. Exactamente, con Boca Juniors, palestino con uniforme tradicional, pantalón negro, la camiseta tetracolor, y el Bolívar con el tono celeste. Ahora sí, han vino querido, me suelta la pausa, el fútbol y los Libertadores arrancan, Rancagua. Gracias, señores, 21 horas en punto, a la hora señalada. Y nos vamos, al estadio, el teniente de Rancagua, Copa Libertadores, Palestino, Bolívar, Marba Víctez, Balagir, López. ¿Cómo te va, Bambe? Muy bien, señor, un abrazo grande para usted. Qué honor tenerte acá, cuando se salve el minuto de silencio, en homenaje a Osvaldo Domínguez Dib, este dirigente paraguayo, que marcó época, sobre todo, al mando de Olimpia, del Paraguay. Del rey de copas. Exactamente. El equipo más ganador del fútbol paraguayo, ¿no? Y el más grande. Fue presidente en todas las copas, ¿no? Sí, señor. En el 79 hasta la última. De hecho, el estadio cambia de Manuel Ferreira, que era un antiguo dirigente, presidente de Olimpia, que facilita los terrenos por el estadio, ahí en Mariscal López, ahora se va a llamar Osvaldo Domínguez Dib. Sacaron el nombre a Manolo. Señoras y señores, Peter Boca, Peter Boca, comenzó, comenzó, comenzó a rodar de protita en el gramado, el teniente de Rancagua, allá están jugando por Copa Libertadores de América, Palestino y el Bolívar, te lo cuenta la banda de ADN. 90 minutos de fama, escuchas ADN número uno en deportes, relata Alberto Jesús López. Poca gente en el estadio, Andrés Fernández, o llegó el público de Palestina, acompañar al que no digo. Yo creo que debemos andar unos 2.500 espectadores, aproximadamente, en el estadio de la sexta región. Agarrando la bruta por el sector de la surda, acá se viene Faka, tocando por el extremo de la izquierda, para Sagredo, ver qué ocurre en esta carga. Ojalá que nada, se va cerrando en el bloque posterior del conjunto de Palestino. Recién iniciado el lance, te lo cuenta la banda de ADN, con toda la pasión que llevas dentro del paso en corto. Román, intentaba ahora Benjamín Rojas, saca a estas Rojas, pelota arriba, esperaba Román, en mitad de terreno viene capturando el Palestino, Palestino, ahí en mitad de cancha, el balón, no podía. Fernando Cornejo, ahora va recuperando otra vez el Bolívar, surge en el fondo, surge en el fondo, Benjamín Rojas, Rojas por la banda de la derecha, subida rápida, con pelota dominada, va tocando por ese extremo, en tres cuartos de cancha, subida de Velociraptor, acá está Velociraptor, el enmascarado incluso, rompe ahora en el fondo, Bolívar, recupera otra vez Palestino, el envío que va dentro del área, buscaban a Sosa, la va despejando en el fondo, el conjunto del Bolívar, se lucha a mitad de terreno, ahora en tres cuartos de cancha, la tiene Jonathan Benítez, acá está Johnny, Jonathan Benítez, línea de fondo, el centro que va a venir dentro del área, centro, arriba, cabeza, Sosa, la va sacando apuradito en el fondo, Orihuela, Orihuela la va despejando en el fondo, para el conjunto del Bolívar, llegó Palestino, Andrés Fernández, Andrés Siño, atosigado por la línea Benítez, logró de todas maneras sacar el centro, el cabezazo de la gente de Palestino, ahí también estaba Gonzalo Sosa, y apareció la defensa de Bolívar, Orihuela, para sacar la pelota, fuera del terreno de juego. Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de pinturas, Blanco siente el color, siente la protección. Bueno, ahí se va de pie, ya caminando, Vitamina Sánchez al bar de la cancha, repartiendo instrucciones, le va atendiendo al conjunto del Bolívar. Pero, primer anuncio, y como lo marcaba Andrés, está, por más que esté pegado a la raya, igual se desembolve muy bien ahí Benítez, ataca mejor por el lado izquierdo, Palestino, con la dupla, Zúñiga y Benítez. Acá hay tiro libre, tiro libre, el Tremá, que le pertenece al conjunto del Bolívar, al conjunto de la Academia, tac, 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 tiro libre, Tremá, que juega con tenida alternativa, de oscuro la camiseta, pantalón blanco y medias blancas, no tiene el celeste, la Academia, justamente, la Academia no está de celeste, el día de hoy en el Teniente de Rancagua. El árbitro tiene camiseta celeste. Exactamente. Bolívar no. El señor Yael Falcón. Ahí tiro libre, acomando las pelotas, el último clásico, boca arriba. Sí señor. Va a venir el zapatazo, va a venir el envío para el conjunto de Bolívar, ojo, pestañas, ceja, oído, esternó lo que tenga para esta jugada, el envío que va. Atento el golero, atento el guardián, sin complicaciones, señoras y señores, Ricamonti, que va saliendo con seguranza. Copa Libertadores, fuera de N número uno en deportes, remodela tu baño con incidio, descubre toda la variedad de productos para tu hogar, relata Alberto Jesús López. Va saliendo Palestino, ahora tiene el Banana Suárez, que levanta la vista, observa, Horizonto Vencivo, lo va tocando para afuera, ahora para Misa Hélate, de Misa del Dávila. Perota larga, lo va a seguir buscando, emisión ofensiva sobre el sector de la zurda. En tres cuartos de cancha quería agarrarla, el conjunto de Palestino, venía Dilan Suñiga, la plata rebota, el Humanidad del Hombre de Palestino, y reposición manual, reposición manual, que le pertenece a saque de meta, saque de fondo, pintura de Chivo Blanco, que le pertenece al conjunto del Bolívar. Saque de arco, pica fotón G7, la potencia y equipamiento que tú necesitas. Lindo clima, lindo ambiente, va saliendo el Lamp, pero va tocando en corta hora, sale la escuadra del Bolívar, desde el fondo, ahí está José Sagredo, la tiene Sagredo, por la banda de la derecha, quiere salir de buena manera, pero no lo consigue, lo va recuperando, otra vez el conjunto de Palestino, tocando el afuera con Dilan Suñiga, más atrás ahora para el Banana, aquí está el Banana, y el Banana Suárez, caminando con la pelota en su poder, no hay apuro, llevamos recién cuatro minutos de encuentro, cero por cero, cero por cero, indica el marcador, uy, se le escurrió el balón, la pelota estaba electrificada, no la pudo agarrar, contener nomás, Jonathan Benítez, hay lateral, que le pertenece al Bolívar de La Paz. Blanco te ayuda, participa por la compra de cualquiera de sus pinturas, o adhesivos, Blanco, Rocha, acá está Rocha en el lateral, Leo Burgueño. Sí, se mete muchas veces Linares, como un tercer central, como para darle salida, recién necesita que se muevan los volantes interiores, tanto Cornejo como Dávila, para recibir el balón, y a partir de ahí empezar el ataque de partido. La tienen por fuera Jesús, acá está Jesús, Sagredo la va pasando para el otro Sagredo, para José, están los dos Sagredos, tocando la brotita por la banda de la sorda, mire Sagredo, querían uno, hay dos Sagredos ahí en el terreno de juego, viene Jesús Sagredo, la va tocando para José, está Jesús y José en el bloque posterior, el toque más atrás ahora con Lampe, sale Lampe, el goleiro, el guardián, acá está experimentado, la tiene Renzo, Renzo Orihuela, acá está Orihuela, intenta ahora en mitad de cancha, había bandera en alto, offside, claro, lo pillaron ahí en Fragante, justamente al hombre, al atacante del Bolívar, hablo de Carmelo, Carmelo Algarañás, ahí tiro libre, que le pertenece al palestino, tac, 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 tiro libre, Tremac, son mellizos, los Sagredo, el 10 de marzo de 1994, nacieron los dos, Jesús y José, muy bien, sí, sí, está bien, desde el fondo va saliendo, Rigamonte, arriba el envío, perfecto, desde el fondo lo va sacando, el conjunto del Bolívar, mediante Rocha, Rocha va pasando ahora para Carmelo, intentaba Carmelo, Algarañás, se le pincha ese balón, se le va la pelotita, bien Dilan Zúñiga, ahí lateral, que le pertenece al Bolívar, están cero por cero, en seis clavados de partido, Bambi, participa por la compra de cualquiera de sus pinturas, o adhesivos Blanco, bien marcada en esa situación, por Zúñiga, no le quere yo, en la jugada al delantero de Bolívar, Latine, otra vez el conjunto del Bolívar, mediante Saucedo, Justiniano ahora, más atrás, ahora encontrándose con Orihuela, Rincho, buscando a Sagredo, acá está Jesús, Jesús para José, Sagredo, José Sagredo, por la banda de la izquierda, abrazo de gol para todos y todos, ahí en el tablón virtual, gracias totales por la sintonía, a esta hora, 21 horas con 7 minutos, lo va teniendo Carmelo, viene Carmelo, Algarañás, atento Riga Monti, sin complicaciones, muy movedizo, activo Algarañás, Carmelo, en 6 y media, casi 7 de partido, 0 por 0, va saliendo en el fondo, el bolino, el guardián de Palestino, querido Bambi. Si vivirás con todos los deportes, inscríbete en el diplomado, en Periodismo Deportivo Digital, de Universidad Autónoma, Copa Libertadores, por ADN, relata el trovador del gol. 7 minutos del primer tiempo, en los partidos que se están jugando por Copa Libertadores, titular Matías Fernández, en el empate de Independiente del Valle, frente al Liverpool de Uruguay, también titular Matías Catalán, en el 0-0 de Talleres, frente a Sao Paulo. Jomar, Jomar Rocha, Rocha la va pasando más atrás ahora con Lampe, que viste absolutamente de rojo, a mitad de cancha, se va cruzando, a mitad de terreno, el conjunto de Palestino, la quiere agarrar, quiere juntarse ahí con Cornejo, tras el cabellazo, sin embargo la va sacando, en el fondo sagrado, la va pasando por el extremo de la zurda, mira acá Rander, Federico Sabio, llega la bola, a CUP brasileiro, acá está Sabio, intentaba Sabio, pero no podía, sale Palestino con Pedro Alto Dominado, el partido está a ser por 0 por Copa, Libertadores de América, acá está Renzo, Renzo Orihuela, Orihuala, cruzó la frontera, Callejón Central, otra vez con Sabio, el envío que va, pelota que se pierde, fuera del terreno de juego, el pase errado, de Ramiro Mufacac, así la pelota se pierde, fuera del campo, hay lateral, que le pertenece a Palestino, todavía en su territorio, 0 a 0. Pinturas y adhesivos, Blanco participa por la compra, de cualquiera de sus pinturas, y adhesivos, Blanco. Abrazo grande para Ramiro Sánchez, el hermanazo, en La Paz nos escucha, abrazo grande, para el de Radio, el Panamericano Deportivo, el Panamericano Deportivo, Radio Panamericana, abrazo grande, Radio Hermana de ADN allá, en La Paz, ahí lateral, que le pertenece al conjunto de Palestino, en tres cuartos de cancha, lateral pintura y adhesivos, Blanco, en ocho minutos clavados, del primer tiempo, el partido está en pañales, todavía se están, pañales, olfateando, se están conociendo, en el terreno de juego, en la cancha, en el gramado, del teniente, de Rancagua, y lateral, saque manual, que le pertenece al conjunto de Palestino, Bambi vendemos. Pinturas y adhesivos, Blanco, participa por la compra de cualquiera de sus pinturas, o adhesivos, Blanco. Va saliendo Rocha, intenta Rocha, a ver qué hace Rocha, Rocha por la banda de la derecha, la viene aguantando, ahora, Saucido, Sauceso se le va enredando, se enredó, acá está Benítez, viene al centro, arriba de Benítez, le sale al arco, un centro, lleno de veneno, llena de ponzoña, iba esa pelota, por sobre de horizontal, desesperado, estaba Lampe Andresinho. Estaba muy complicado, el ex portero del Guachipato, pero toda la virtud del número 11 de Palestino, que robó la pelota, tiró el centro, y le terminó saliendo, remate al arco, se fue por arriba del travesaño, otra clara para el conjunto de Palestino. Buscó el centro, ¿verdad? Y otra vez por la izquierda, es donde Benítez, lo tiene, tiene ese duelo con el joven Rocha, 20 años, tiene lateral derecho, 50 partidos en primera división, de este joven y nobel lateral que tiene Bolívar. Y acaba saliendo Justiniano, intenta, va sacando de cabeza, el conjunto de Palestino, dominando el balón, ahí está Flavio Robato, el argentino, claro, ahí está justamente el técnico del conjunto, del Bolívar, falta me parece, infracción es lo que decreta el árbitro, y tiro libre, acá está Renzo Nijuela, tocándola más atrás para José Sagredo, y acá está Jesús, más atrás ahora para Lampe, salida de Lampe por la banda de la izquierda, viene ahora tocando el esférico José Sagredo, el envío que va en tres cuartos de cancha, agarrando la pelota al conjunto del Bolívar, está esperando Francisco Da Costa, también Algarañás, Carmelo que la pide, pelota larga arriba por la banda de la derecha, de Chope de Pecho, la viene amortiguando Rocha, cruzó la frontera ahora con Carmelo, Algarañás, sector diestro, otra vez cercano a la línea lateral, intentaba agarrarla y dominarla, Rocha, se la escurre el balón, reposición, cruzando la frontera sobre la zurda, cruzando la frontera prácticamente, que le pertenece al Tino Tino. Lanco te ayuda, participa por la compra de cualquiera de sus pinturas, o adhesivos Lanco. Viene el saque manual, hay lateral que le pertenece al conjunto, de Palestino, cruzando la frontera sobre la banda de la izquierda, viene aguantando el balón, golpe de taco de parte de Sosa, Sosa lo va pasando en corta de porción, por gentileza, la valentía Dilan Zúñiga, Carva teniendo, ahora Linares, intentaba Linares, pero no podía juntarse con Cornejo, rompe en el fondo la escuadra del Bolívar, la academia, pelota larga de parte de Iván Román, invente Román, invente, le dijeron a Román, inventó la pelota, rebotó en el nombre del Bolívar, por eso hay lateral que le pertenece, otra vez, pero desde la otra zona, el otro extremo, en la vereda de enfrente, lateral para el Tino por la derecha. Pinturas y adhesivos, Lanco se pone con los gastos, participa por la compra de cualquiera de sus pinturas, y adhesivos Lanco. Algunos detalles de Robato, lo invitó, cuando dirigía a Argentina, lo invitó a entrenar, como su asistente, Alex Aguinaga, al Barcelona de Ecuador. Después fue asistente, en ese mismo equipo, de Sube el Día, de Gustavo Costa, de Luis Soler, de Carlos Isquia, y de Rubén Israel, que después se le llevó a trabajar a Colombia. Datos del entrenador de 50 años, que tiene este equipo de Bolívar. Saque Manuel, pintura, y adhesivos Lanco, que le protege al conjunto de Palestino. 21 horas con 12 minutos, en este jueves 4 de abril, esperemos cantar, llevarle a todos ustedes, una victoria, del conjunto del Tino Tino, dentro del área. Acá está Benítez, el disparo, Lampe, Lampe, tremenda volada del golero, cuando hay Ops, hay Brian Carrasco, la iba recuperando, cuéntamelo todo, salió bonita la foto del reportero gráfico. Exactamente, y se está comenzando a convertir, en una pesadilla, sin solución, para la defensa del Bolívar, el número 11 de Palestino, el buen remate de Jonathan Benítez, y aparece el portero, Carlos Lampe, para repetir con los puños, otra clara, para el conjunto de Palestino. Copa Libertadores de América, por ADN número 1 en deportes, relata el trovador del gol, Alberto Jesús López. David abrigando por la derecha, Saucedo, venía Rocha, falta, infracción, señoras y señores, le cortaron el mambo en seco, ahí a Yomar, Rocha le duele, y duele, dice Rocha, hay tiro libre para el Bolívar, le doy, no, tac, 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 tiro libre, Tremac. Otra vez, como marcaba Andrés Fernández, como eje de ataque, de este equipo de Palestino, todavía no lo ha encontrado, esa conexión, ese puente aéreo con Socia, porque cuando aparezca, el argentino, el delantero argentino anda muy bien, derechito. Al Garañas, pensó que se la pedía a Carmelo, sin embargo, Al Garañas, se desentiende ahora, la va recuperando, Dilan Zúñiga, el centro, que va bordeando el área, me gusta la carga, pide mano, los bolivianos, mano, 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 mano de Sosa, bueno, ahí estaba, no pretendía que ellos, Sosa le rebotó la pelota, antes no la pudo amortiguar, como él quería, tiro libre, tiro libre para el Bolívar, todavía en su territorio, en su plena área, acomodando el cuero, el útil el esférico, el conjunto, Paseño, tac, 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 tiro libre, Tremac, sale ahora la academia, Paseña, la tiene el conjunto del Bolívar, pide Justiniano, la va centralizando, la va tocando para Orihuela, vamos a ver, la tiene Orihuela, levanta la vista, Orihuela centralizó, para Jesús Agredo, está esperando Rocha, muy activo por la banda de la derecha, prefiere Justiniano, jugarse la personal, y juntarse ahí, en mitad de terreno, subida inmediata, viene ahora Ramiro Vaca, acá viene Vaca, Vaca por la banda de la sorda, vamos a ver que ocurre, viene el conjunto del Bolívar, tocando el conjunto boliviano, tres y medio, casi catorce minutos de partido, domina la pelota Vaca, el envío de Vaca, larga pelota, viene Vaca, centro, arriba de Sagredo, segundo palo, intenta el conjunto del Bolívar, surge del fondo de la Zúñiga, el complemento defensivo, ahora de Palestino, la va recuperando, otra vez el conjunto del Bolívar, cruzó la frontera, con pelota dominada, acá está Saucedo, dentro del área, buscaba una aparición, de Carmelo Algarañás, también esperaba Francisco da Costa, recupera otra vez Palestino, por la banda de la zurda, se le va pinchando ese hombre, sin embargo la va tocando, ahí está, más atrás, ahora para John Atán Benítez, Benítez para Dilan, Zúñiga de evolución, por gentileza, para John Atán Benítez, a tenerla, a tenerla, ya dice Palestino, mediante Bisael Dávila, y el fondo del tino, va saliendo con pelota dominada, la pasión del fútbol en directo, por ADN, Poyexperto, la única casa de apuestas legal, y verdaderamente chilena, a tenerla Palestino, a tenerla el tino tino, Palestino, la va cediendo, ahora Misael Dávila, por la banda de la zurda, cruzó la frontera, acá está Jonathan Benítez, cruzó la frontera, con pelota dominada, y había un hombre, que está resentido a la distancia, me parece que es, Leonel Justiniano, puede estar equivocado, Andrés Fernández, no, no estás equivocado, es el capitán de Palestino, del Bolívar, que reclama una falta, por parte de un jugador de Palestino, va a asistirlo ahí, el árbitro del partido, Yael Falcón Pérez, un choque con Gonzalo Sosa, que ha estado en todas, algunas jugadas, en los últimos minutos, del desarrollo de este partido, lo empuja, el defensa de Bolívar, lo empuja a Sosa, y Sosa lo termina, termina pisando el tobillo, a Justiniano, el partido, Trova parece que estuviera, inclinado en la cancha, para el lado izquierdo, de Palestino, porque por ese lado, Ataca todavía, no ha intentado, con Carrasco, y Rojas del otro lado, lo comenta Leo Burguenio, esta es la banda de ADN, con toda la pasión, que llevas dentro, estamos todos, estamos todos, claro, somos la banda de ADN, acá está Botecito, de por medio, la viene acarrando, en el fondo, el conjunto de Palestino, 0 por 0, indica el marcador, por la Copa Libertadores de América, recordemos que, recordemos que, empataron millonarios, y Flamengo, uno por uno, al día, Vartes, y por este, por este respectivo, grupo de, por este grupo, que queremos que Palestino, lo esté justamente, punteando ahí, hubo falta, infracción, refaló un hombre, regaron mucho, la cancha, en esa zona, ahí lateral, que le pertenece al conjunto, de Palestino, de Bolívar, a ver que dice el árbitro, es para Palestino, ahí lateral, Saque Manuel, sobre la banda, de la derecha, Blanco te ayuda, participa por la compra, de cualquiera de sus pinturas, o adhesivos, en Blanco, Saque Manuel, acá viene el Tino, se reparten todos, señoras y señores, va a venir el envío, desde la banda, de la derecha, vamos Tino, el envío que va, intentaba ahora, Jonathan Benítez, la va sacando, Orihuela, 16 minutos, del primer tiempo, señoras y señores, 0 por 0, 0 por 0, indica el marcador, te lo cuenta la banda, de la línea, va teniendo Palestino, mediante el banana Suárez, Suárez lo va pasando, para Dylan Zúñiga, de porción más atrás, ahora encontrándose con quien, con Linares, la tiene Linares, sigue Linares, Linares para Jonathan Benítez, la tiene Benítez, la pelota de Palestino, el pase más atrás, otra vez con Linares, abarca a Selinares, centraliza, Iván Román, le va pidiendo, pero vienen ahora más atrás, para César Rigamonte, Rigamonte para el banana, aquí está el banana Suárez, y esta es la voz de, Balmores, Fajardo, gracias Trova, a los vistos chacareros, romanos, fricandelas o completos, cualquiera te alegrará el día, disfrútalos en la fuente alemana, en su único local, el de Pedro de Valdivia 2 1 0, o vía delivery por Uber Eats, Jonathan Benítez, viene Benítez, abarca a Selinares, Benítez, línea de fondo, Benítez, línea de fondo, y se le escurrió la pelota, se le fue, acá estaba Orihuela, justamente ahí se cruzaba, la pelota se le escurre, se le va, desde el fondo va saliendo el conjunto del Bolívar, vía saque de meta, saque de fondo, que le pertenece al conjunto boliviano, saque de arco, pica fotón y G7, decide garantía de confianza, ¿cuál es la variante del conjunto de palestino, querido Andrés Fernández? Arquero suplente, camiseta 26, Dixon Contreras, el 2 Vicente Espinosa, el 4 Antonio César, el 14 Joe Ábrigo, el 19 Brian Béjar, el 20 Martín Araya, el 21 Alan Riquelme, el 22 Chamorro, 23 Ariel Martínez, 24 Palacios, y 27 Junior Marabel, viene Francisco Da Costa, no sé cómo lo hizo, muy corto justamente ahí el pase, buscando la presión ahora para Algarañás, la tiene Algarañás, el toque más atrás ahora con Justiniano, viene Justiniano, apertura por la banda zurda, subida de Sagredo, quiere sacar el centro, acá viene José, viene José Sagredo, tocándole el corto, otra vez Sabio, que aparece, ahora va por ese extremo Vaca, intenta Vaca, a ver qué hace Vaca, Sagredo, centro, rasante, la media luna, y en la empanedaria, la va sacando Jonathan Benítez, 18 minutos de encuentro, va de un lado a otro, el esférico, la quiere agarrar el conjunto de palestino, pero no podía ahora, en misión ofensiva, Cornejo, la tiene Lampe, va saliendo del fondo, el número uno, del conjunto de la KD, si eres fútbol, eres ADN Deportes, la pasión que llevas dentro, pica fotón G7, potencia y equipamiento, ahora con mil dólares de descuento, ojo que ahora para dar la banca, necesitan como cinco minutos, hay 12 en la banca de cada equipo, son 23 en la planilla, impresionante, y tenemos gol en Uruguay, gol del visitante, gol de Independiente del Valle, Joao Ortiz, minuto 8 del primer tiempo, lo gana el cuadro de Matías Fernández, 1 a 0, en condición de forastero. Muy bien, la información del instante, la va teniendo el conjunto del Bolívar, en mitad de cancha ahora, maniobrando, manejando el brazo, Francisco da Costa, soca de bola, Francisco da Costa, la Costa ahora para José Sagredo, salud para Christopher Blanche, en San Lorenzo, no se escucha en Paraguay, abrazo grande, la tiene Orihuela, Orihuela buscando la banda de la derecha, con Rocha, acá está Rocha, a ver qué hace Rocha, Rocha lo va pasando con Orihuela, 19 de este primer tiempo en el estadio, el Teniente de Rancagua, 0 por 0, y Miquel Marcador, se va cruzando el conjunto de Palestino, se le va la pelota, Jonathan Benítez, hay reposición manual, manual que le pertenece al Bolívar. Vuelve la promo, Lanco participa por la compra de cualquiera de sus pinturas, o adhesivos Lanco. Saque manual que ya se cumple, la tiene Justiniano, mucha gente ahí en el tablón virtual, Felipe Ramos, Ricardo, para Cristiano también, Cristiano Ronaldo se hace ya más bueno, abrazo grande, Fito, Valderrama, Jason también, abrazo grande para ti, Jonathan Serrano, todos ahí en plena sintonía a través del Facebook Live y YouTube. ¿Tendrá la misma cuenta bancaria que Cristiano? Anda por ahí, dice, anda por ahí, sí, el auto y todo, ¿no? a cómo falta infracción, Rocha que cae, hay tiro libre, ¿ah? Tiro libre que le pertenece al conjunto del Bolívar, tiro libre, Tremac y, remolques Tremac, rentabilizan tu negocio, tac, 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 Tremac. Tiene Rocha, cortita y al pie, juntaron, se juntaron, jugaron, acá viene Carmelo Algarañás, intenta Algarañás, Algarañás, se va enredando, Algarañás, desde el fondo repone el conjunto, de Palestino no, rebotó finalmente el hombre del Tino Tino, por eso ahí lateral, pintura y adhesivo blanco, que le pertenece al conjunto de Palestino, por la mano de la derecha, acá está Yomar, viene Yomar, Yomar Rocha, viene Rocha dentro del área, Carmelo, cayó dentro del área, pero nada, Carmelo, juega, Carmelo, Carmelo, te tiraste Carmelo, no sé qué está reclamando Carmelo, ¿eh? Algarañás se tiró ahí, es buen actor, ¿eh? Anda por ahí con el de Cerro Borteño, ahí en el partido que reclamaba el manotazo de Carlos Palacio, en la, claro, pero era el manotazo de Palacio, pero no fue absolutamente nada la jugada en contra del boliviano, ya repone desde el fondo César Regamonte. Lo están llamando el área dramática de ATV, televisión, por ejemplo, de Bolivisión también, no, sigue reclamando el hombre, Cisco, da Costa, así le dicen, así le dicen, qué grande, te digo más fácil que Francisco, abrigado para vos, desde el fondo saliendo palestino, la va agarrando Bolívar, centro de Acosta, ahí está Cisco, el toque más atrás, el remate, media distancia, y ya, ah, bueno, Vaca, Vaca, la agarró Vaca, no están en la paz, pero patearon de media distancia, Leo Burguiño, pero empieza a llegar Bolívar, por lo menos, a estar más cerca del área de Palestino, cosa, que en los primeros 20 minutos no había ocurrido, le dio con todo Vaca, bueno, pelota que se va desviada, sac de meta, sac de fondo, sac de culeiro, que le pertenece a Palestino, están 0 a 0, saque de arco, pica fotón G7, la potencia y equipamiento que tú necesitas, ya pues Tino, vamos, Tino, Tino, Palestino, 22 minutos de este primer tiempo, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, el Tino, Tino, frente a la academia, hay tiro libre, Tremac, que le pertenece ahora al conjunto boliviano, todos con un punto hasta el momento, queda mucha historia por vivir, recordemos, Millonarios 1, Flamengo 1, por este grupo desde la Copa Libertadores de América, 0 para Palestino, 0 para el Bolívar, hasta el momento, queda mucha historia por vivir, por desmenuzar, por contar, por relatar, ojalá un triunfo de Palestino, la va teniendo en el fondo Rocha, Rocha va pasando más atrás para Lampe, no tiene complicaciones, el número 1 de la academia. Si estás buscando color y protección, hazlo con la calidad garantizada de pinturas, Blanco siente el color, siente la protección. Recordar que este fin de semana, tiene postergado su partido, del torneo local palestino, tenía que jugar contra Guachipato, este se va a jugar el 17 de abril, a las 3 y media de la tarde, en la cisterna. Bueno, y lo va teniendo la escuadra del Bolívar, mediante Carmelo Algarañás, que derrotaron 4 a 2, lo decía muy bien Leo Burgueña, la previa, al Oriente Petrolero, el ex equipo de Pablo Vitamino C. Sí señor, el envío que va por la banda de la izquierda, viene al conjunto del Bolívar, quiere sacar el centro, intenta ahora el centro, que va arriba desde la zurda, la costa la cedió, a ver, a ver, piden penal, sí, penal para el Bolívar, penal, penal, penal para el Bolívar, señoras y señores, quiso meterse ahí, entrar el hombre del Bolívar, le cortaron el mambo en seco, dentro del área, cercano justamente al punto penal, el árbitro no dudó un instante, Andrés Fernández. Estaba muy cerca de la jugada, y ahora son los reclamos de Román, de Rigamonti, que se quejan de la jugada, se cruzan ahí en el desarrollo de los reclamos, los jugadores de Palestino, rodean a Yael Falcón Pérez, el centro de la banda de la izquierda, después el cabezazo de Román, no, 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 yo diría que es más con espalda, con Román, a ver, Leo Burgueño, ¿usted cobra ese penal o no lo cobra? A ver, hay una cámara que no, le paso el pito, la última, lo que pasa es que, a ver, el VAR te tiene que demostrar que está equivocado el árbitro, claro, y en la segunda cámara, no da la impresión, si tuviera que cobrarlo viendo las imágenes, te digo no, pero tampoco es así, es, no, va a ser difícil para el VAR, demostrarle que es lo contrario a lo que cobró el árbitro. El VAR, VAR, de la banda. Usted, Andrés Fernández, que ya ha visto, ha revisado, y ha vuelto a revisar, esta jugada que discuten en Palestino, ¿la cobra o no lo cobra? Porque además subo tarjeta amarilla. Sí, para el número 17, para Iván Roan, yo no lo cobro. Lo cierto y lo concreto, Alberto López, es que se flotan las manos los bolivianos, preparan los celulares para captar esta imagen, y nos encomendamos todos al hombre de verde en Palestino. Da Costa, va a acomodar el cuero, el útil, el esférico Da Costa, le siguen reclamando los jugadores de Palestino, el árbitro, a Yael Falcón, nos siguen acorralando, el diálogo de Rigamonte, también ahí, con el árbitro, y ahora con el ejecutante Da Costa, sigue los reclamos, Andrés, ¿eh? Y Benítez lo intentó tomar del brazo a Yael Falcón Pérez, y mucha bola no le dio, así que sigue los reclamos, Carrasco, Linares, está Román también reclamando, están chequeando de todas maneras en el VAR, recordemos que están Mauro Vigliano y Salomé Dilorio, como ahí viendo las jugadas para el desarrollo del VAR en este partido. Ya estaremos con el Nano Reyes y también con Danilo Díaz, para que nos entreguen su mirada en estos primeros minutos del partido, y posterior a este incidente que sigue todavía en puntos suspensivos, porque finalmente se ratifica Alberto López la falta y la pena máxima. Es lo que te marco, que no tiene, o sea, el VAR no tiene ninguna imagen, como para demostrarle lo contrario, que no hay contacto, que no es diferente a lo que dice la ruta. Creo que exagera, pero mucho. Sí, exagera la caída. Sí. A ver, ¿sabes? Distinta forma de penal, digamos, de falta, pero también, por ejemplo, la de Palacios que exagera el otro día contra Cobreloa, igual hay contacto arriba. Sí. Acá, la imagen que más me convence como para penal es la de atrás del arco. La de fondo. La que mostraron, la última que mostraron, donde cuando va a rematar, el tema es que va a rematar el brasileño, ¿sí? Y se cruza el defensor. Bueno, vamos Rigamonte, Alberto López. Bueno, ha pasado tanto tiempo que esto para el ejecutante, como que lo enfría, ¿no es cierto? Sí. Reacomoda la pelota de Acosta ante Francisco de Acosta. Puedo decir algo, me tinca que se le va. Vamos, Rigamonte. Señoras y señores, 26 minutos del primer tiempo. Vamos, Rigamonte. Que se le vaya nomás a Acosta. Va a autorizar ya el Falcón. Tengo fe, Rigamonte. Acosta. Estuvo cerca el portero. Gol del Bolívar. Gol del Bolívar, señoras y señores, en 26 minutos del primer tiempo. Razante abajo. Al tubo de la mano derecha, adivinó el lugar nomás ahí el arquero. Rigamonte casi, casi la conecta. Casi la saca, pero la pelota tenía un pacto, lamentablemente, con Francisco de Acosta. Lo gana la visita. 26 minutos del primer tiempo. En el teniente de Rancagua. Lo gana Bolívar. Un gol contra cero. Hay goles para todo y para todos, como los camiones y buses Hyundai. Una empresa indomotora. Golazo por ADN. Número uno en deportes. Ajustadísimo. Remate del número 19, Francisco de Acosta. Adivinó el lado de Rigamonte, pero no alcanzó a llegar. Cobra a gol el conjunto boliviano. 1 a 0. Lo gana el equipo de Fabio Robato. Contra Nacional. Le había atajado un penal en ese partido que termina perdiendo el palestino y lo ganan los penales. Ahí fue en el minuto 10. También un disparo cruzado de penal de Alfaro que lo atajó Rigamonte. Ahora elige bien. Se vuelve a tirar al sector derecho, pero fue demasiado esquinado el disparo del brasileño. Bueno, se abren ya dos marcadores en esta jornada de Copa Sudamericana. Ya sabemos, independiente del Valle, con Matías Fernández Cordero, como titular, le gana como visitante al Liverpool de Uruguay. Está todavía 0-0. Eso sí, el partido de Talleres de Córdoba frente a Sao Paulo de Brasil. Exactamente, en el equipo cordobés tenemos también presencia chilena con Catalán, el seleccionado nacional. La pasión del gol por ADN número 1 en deportes. Ya viene Benítez sobre la surda. Intentaba Benítez. Le va pinchando Jesús. Sagredo lo va botando fuera del campo, fuera del terreno de juegas córner. Vamos, Tino Tino. Lanzamiento de esquina. Tiro de escanteo que le pertenece a Palestino que busca el empate. Lomitos, chacaneros, romanos, frecandelas o completos. Cualquiera te alegrará el día. Disfrútalos en la Fuente Alemana en su único local, el de Pedro de Valdivia 2-1-0 vía delivery por Uber Eats. Vamos por el empate, vamos por el empate, vamos por el empate. Acá está Velociraptor Carrasco, el envío que va arriba. Lampe, puñetazo Salvador, la va sacando en el fondo Vaca. La va despejando Vaca, persiste ahora Misal Dávila, acá está Dilan Zúñiga. Sector de la izquierda buscando ahora Brian Carrasco, se cambió de carril por el córner. El envío que va arriba. Uy, esa media vuelta que no resulta de Román. La va despejando en el fondo ahora Francisco de Acosta, el autor de la única cifra que registra el marcador de penal hace un ratito. A los 26, anotó el Bolívar Dogan, 1-0-29 prácticamente desde primer tiempo, Super Diego. Contigo en otra posición del estadio, Neno Reyes, junto al tenor del pueblo, Danilo Díaz, y esta apertura de la cuenta y cómo se tomaron toda esta ceremonia y un palestino que ahora está en desventaja en el teniente. Bueno, como un balde de agua fría cayó esta jugada, este penal para el conjunto de Bolívar, quien abre la cuenta. Silencio absoluto en las huestes de Palestino. Una jugada, Danilo, que se demoró mucho el árbitro del partido en ejecutar, mandar a ejecutar. Y me parece que fue penal, claro. No hubo discusión, me parece, sobre la falta de Román en contra del 20, de Saucedo, la bajó Da Costa, el derechazo cruzado de Da Costa para vencer a Rigamonte, que se volvió a tirar bueno. Bien, recordemos que Frente Nacional había tenido una buena jornada en los penales, partido que no había llegado, no había aparecido prácticamente Bolívar, se encuentra con este gol, tampoco había aparecido Palestino sobre la portería de Carlos Lampe, y se le pone entonces cuesta arriba por ahora el encuentro al equipo del Vitamina Sánchez. Si eres fútbol, eres ADN Deportes, remodela tu baño con Easy, descubre toda la variedad de productos para tu hogar. Easy. Acaba en el rebote por la bandera zurda, pelota que se pierde fuera del terreno de juego, Flavio Robato, ahí repartiendo instrucciones, ¿qué hace el Vitamina Sánchez, querido Andrés? Conversa con su ayudante, con Leandro Martín, para ver si puede modificar algún aspecto del planteamiento táctico del conjunto de Palestina. Leandro Martín tiene mejor el número que Guardiola. Dirigió dos partidos, 5 a 0 a Cobreloa y 2 a 0 a Cobresal de visitante, o sea, dos jugados, dos ganados, siete goles a favor, cero en contra. Los números de la ciudad... Creo que le queda uno más por el torneo local, porque eran dos fechas para Vitamina. Oye, contaba recién Diego del partido de Talleres y Sao Paulo. Sí, van 30 minutos del primer tiempo y ya van tres cambios, dos de Sao Paulo y uno de Talleres. Ramón Sosa fue lesionado a los 50 segundos de partido por Rafinha, que salió lesionado en el minuto 20 y después Lucas Moura debió dejar el terreno también por lesión. Complicado Moura en este partido, así que le dio a menos que no. Qué gran viral ese, aguante Talleres. Me gustó, sí, está lindo, está simpático, ¿eh? Nunca ganan. Bueno, la tiene la escuadra del Bolívar. Nunca ganan. Nosotros sí ganamos, chavos. Aguante Talleres. ¡Aguante Talleres! Saque manual que le pertenece al conjunto del Bolívar cruzando la frontera sobre la zurda. 31 y medio, vamos, Tino, Tino, Palestino. Aguante Palestino, diríamos nosotros. Ahí lateral, saque manual para el Bolívar. Blanco te ayuda, participa por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos Blanco. Hubo uno que lo invitó diciendo aguante Wander's. Sí, señor. Es verdad. Ahí en el camarín. Y de hecho, ese niñito de Talleres salió hasta haciendo una publicidad de una óptica en Córdoba. Ah, bueno. Muy bien. Robato el técnico del equipo de Bolívar. Sí, sí. ¡Aguante el Wander! Acá viene Orihuela. Orihuela por la banda de la derecha lo va pasando en corta ahora con Algarañás. Acá está Carmelo. Ahí está Carmelo, Algarañás, buscando por la derecha. Va agarrando el esférico ahora palestino mediante Adilán Zúñiga. Lo gana la Academia. Lo gana la Academia. Lo gana el Bolívar. Un gol contra cero en 32, clavado de este primer tiempo. Y celebra la vieja escuela que es la bandera que tienen los hinchas de Bolívar detrás del arco. Hay cerca de 100 hinchas de Bolívar que llegaron. Te marcaba hasta el minuto 20 no se había acercado sobre Rigamonti. Apareció con esa entrada del puntero derecho, después con un disparo de Vaca y al final con esa situación que termina. Debe ser el único tiro al arco en las estadísticas del primer tiempo que tiene con los tres palos que tiene Bolívar. Acá viene Vaca. Viene Vaca. A ver, amortiguando la prota ahora, Sagredo, protagón de la zurda. Falta, tarjeta amarilla incluso. Cartao Marelo, Andrés, estoy con vos. Para Benjamín Rojas, camiseta número 3 para el lateral derecho por esa falta. Inmediatamente nos molestó el árbitro del partido ya el Falcón Pérez. Sobre sabio quien se subía a la bicicleta o brasileiro. Hay tiro libre a Tremaca le pertenece al conjunto boliviano. Tac, tac, tac. Tiro libre Tremaca. Alberto, después del tiro libre me preparan todos sus primeros candidatos para el jugador mundo expert en este partido. ¿Se lo digo ahora? No, póngale pausa porque viene el jugador con este tiro libre. ¡Ay, tiro libre, tiro libre, tiro libre! Está frente a la pelota y la mira, Vaca. Ahí está, acomodando el cuero inútil esférico. Vaca, pipopó. Sería pelota en guaraní. ¿Cómo es? Vaca, pipopó. Vaca, pipopó. Ahí está, acomodando la vaca, pipopó, vaca. Dos hombres en la barrera en dirección oblicua. Ojo, qué peligroso. Es peligroso el tiro libre. 33 y medio es muy peligroso. El tiro libre que le protege al conjunto del Bolívar. El envío que va. ¿Qué le dije? Gol del Bolívar. Gol del Bolívar. La desvía de Acosta me parece segundo de su cosecha personal. 34 minutos de este primer tiempo los gana el Bolívar. Sus hinchas se libran y los jugadores van justamente ahí al lugar donde está su parcialidad. Trapitos al viento, hay banderas por doquier. 2 a 0 para el conjunto boliviano. Este gol fue de un peso pesado como los camiones y buses y un day para todo y para todos. Golazo por ADN número 1 en deportes. Número 1 fue sabio para tirar el tiro libre y Carmelo más vivo para despejar esa pelota, desviarla y vencer la resistencia de César Rigamonti. Nada que hacer el portero palestino. 2 a 0 lo gana el Bolívar. La pegada de Vaca hace la diferencia en ese tiro libre porque es un tiro libre cerrado, es imposible que el arquero pueda salir. La posición de la costa cuando va a patear Vaca está en offside. Sale, o sea, cuando se mete, digamos, a la misma línea cuando le va a pegar el jugador boliviano y la alcanza a peinar y la deposita en el segundo palo. Muy buena pegada de Vaca. 2 a 0 Bolívar. Si me ayuda Andrés, 2 tiros al arco de Bolívar, corre con los 3 palos, 2 goles. La pasión del gol por ADN número 1 en deportes. Si vibras con todos los deportes, inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma. Tiene que escalar el Everest ahora palestino para remontar este duelo frente al Bolívar. Lo gana 2 a 0 ya en 35 minutos del primer tiempo y usted tenía muchas ganas de entregar un candidato al jugador Mundo Experto Easy, Don Leo Burgueño. Sí, le iba a decir Benítez antes del gol pero claramente con estos dos goles de Da Costa empieza a cambiar mi figura. Le pongo a leer las fichitas al brasileño. Don Andrés Fernández. Me voy a quedar con Bruno Sabio. Usted, Alberto López. Cisco Da Costa. Y hay una tarjeta amarilla, Andrés. Para el número 8 para Fernando Correjo por esa falta en contra del número 44 Ranzo Orihuela. Y voy contigo, Nano Reyes, para que me comente sensaciones en el teniente tras este verdadero balde de agua fría que significó el segundo gol del Bolívar. Balón detenido, táctica fija, trabajo semanal del conjunto de Bolívar. Y aparece nuevamente Da Costa de cabeza para abatir al portero César Regamonti. Silencio absoluto. Acá está el teniente Danilo Díaz. 2 a 0 está ganando la visita. Táctica fija. Ya cobran. Bien ejecutado el tiro libre. Ya le habían sacado amarilla a Rojas por esa infracción en contra de Bruno Sabio. Y el movimiento de Da Costa de adentro hacia afuera la va a buscar y queda muy muy libre para peinarla. Nada que hacer el portero Regamonti por lo menos aquí a la distancia 2 a 0. Nada más que balde de agua fría. Esta es una cubeta de esas que tiraba el Chao y Kiko porque Palestino no logra entrar en juego. Está muy golpeado el equipo de Vitamina Sánchez ante un rival que desacuaba las piedras en un par de jugadas. La pasión del fútbol en directo por ADN en Copa Libertadores de América. Quieres jugar con una figura mundial con folla experto apuesta por nuevas experiencias relata el trovador del gol. Va saliendo Jesús Agredo lo va teniendo Jesús Agredo para el fondo del conjunto de la academia. Sale la escuadra boliviana que lo está ganando dos goles contra cero por Copa Libertadores de América. Grupo de la Taza Libertadores. Sí, Millonarios 1 Flamengo 1 el martes por este mismo grupo está liderando el Bolívar entonces con tres unidades pero queda mucha historia. Vamos Tino, Tino confío en ti Palestino. La tiene Benjamín Rojas el Benja. La va pasando más atrás ahora con Román. La tiene Román centralizando el cuero el útero de Fercolón junto de Palestino en el bloque posterior. Está esperando Misael Dávila por la banda de la zurda. Muy atrás está Misael Dávila por la izquierda muy atrás. Se marcaba antes que se metía Linares atrás entre los tres centrales y no encuentran a los volantes interiores. Ha aparecido muy poco Cornejo y muy poco Dávila. Cuando hacían el análisis previo al partido te decía que la importancia de los tres volantes a la hora de a partir de generar en la mitad de la cancha de hacerse dueño Palestino podía ser superior a Bolívar pero ninguno de los tres han aparecido menos Cornejo y Dávila. El banana acá está Suárez la va tocando ahora para Dilan Zúñiga viene Dilan tocando y tocando Palestino 38 minutos tierra derecha del primer tiempo por Copa Libertadores de América 0 para Palestino 2 para el Bolívar de penal Francisco Da Costa el brasileño el 1 por 0 a los 34 de cabeza en el primer tubo después de un remate de tiro libre de Vaca el 2 por 0 que indica el placar y se viene el Bolívar ojo acá sector de la zurda subida inmediata acá viene Sabio viene Sabio el hombre la barbita la diagonal se pasó al primero no pudo con el segundo se va recuperando menos mal el conjunto de Palestino acá está Jonathan Benítez fue falta sobre él falta infracción pero no hay amarela simplemente hay tiro libre para el conjunto de Palestino reclama Velociraptor Brian Carrasco la cartulina que no concede el árbitro Andrés no quiere nada ya el Farcón Pérez con los reclamos de Brian Carrasco mientras los hinchas se toman la cabeza y están pendientes de ahí revisar algunas jugadas del conjunto de Palestino que les parecen polémicas y ya repuso el cuadro ahora en tiro libre y acá lo va agarrando otra vez el conjunto de Palestino por la bandera sorda mediante Dylan Zúñiga viene Dylan el nombre del Bolívar que pisó el balón solo quedó resentido Cornejo y el descuento vamos a ver dentro del área Cornejo el centro que va lo va despejando en el fondo el conjunto del Bolívar le van a botar fuera del terreno de juego un hombre que cae claro me parece que es Algarañás es Carmelo que pisó la pelota y se complicó solo sí camiseta número 9 para Carmelo que está bastante complicado bastante distraído en esa jugada que pisó mal y finalmente está siendo atendido por la parte médica del Bolívar de La Paz Lomitos, Chacareros Romano, Fricandelas o completos cualquiera te alegrará el día disfrútalos en la Fuente Alemana en su único local el de Pedro de Valdivia 2-1-0 o vía de Iberipor Uber Eats bueno ahí tiró libre una vez más ahí repone el conjunto del Bolívar por la banda de la derecha acá está Rocha Rocha ahora va centralizando para Jesús Sagredo en la banca como lo viven en la banca de Palestina y del Bolívar Andrés Flavio Robato ahí está atento si Algarañás podrá continuar tienen la banca de Sábato Quinteros Villarroel Luis Fernando Parro el Pato Rodríguez el ex hombre independiente de Avellaneda Lucas Chávez Velázquez Erwin Saavedra Henry Vaca Javier Uceda y Erwin Vaca el número 33 en el conjunto del Bolívar en el banco de los superiores usted suba el volumen de la radio para que escuche este consejo muy útil de Balmore Fajardo Picafotón G7 potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento Copa Libertadores por ADN relata el trovador del gol Alberto Jesús López una más Bambi te escuchan de la ciudad de Limpio en Paraguay saludos para los amigos paraguayos remolques Tremac rentabilizan tu negocio tac tac Tremac para Sandra ahí el limpio saludos cordiales para las limpeñas y los limpeños escuchan a la banda de ADN pelota que se pierde fuera del terreno de juego ahí lateral saque manual que le protege a la escuadra del Bolívar ya está recuperado al garañaz todo lo excelente el conjunto boliviano era que no saque manual que le protege a la escuadra a la escuadra de Robato en 41 minutos de este primer tiempo 0 para Palestino 2 para el Bolívar si estás buscando color y protección hazlo con la calidad garantizada de pinturas blanco siente el color siente la protección intenta ahora ha sido de verdad muy livianito en ofensiva al conjunto de Palestino es que hablando de sentir sintió mucho el primer gol un gol psicológico hasta ese momento cuidado acá viene otra vez Algarañaz se metía ahí Algarañaz la va sacando en el fondo del conjunto de Palestino que hasta la jugada del digamos del penal mejores momentos los primeros 20 minutos de Palestino habían sido buenos con Benítez ganando el duelo por el sector izquierdo pero sintió demasiado el gol y se fue del partido le pasó algo parecido en el partido anterior contra Nacional jugando aquí cuando había ganado como visitante y en un momento se fue del partido si eso es verdad probador a ver yo sé que te gusta hacer regalón me encanta somos regalones esta noche me encanta hacer detalles regalos noche de copas noche de regalones junto a la banda de ADN Deportes noche de copa y de regalo que lindo whatsapp de ADN más 569 usted se lo sabe Leo Burgueño 7772 7572 camiseta de Palestino entre nuestros super amigos claro para aligerar esta noche whatsapp manda whatsapp de ADN cuenta que está en sintonía la banda si es hincha del Palestino mejor o hincha del fútbol te regalamos la camiseta del Tino Tino Palestino gentileza de nuestros muy buenos amigos de Deportes Player para Deportes Player calidad que se impone Philips 459 frente a Plaza de Arras no hay como perderse usted llega ahí a Deportes Player pleno centro cerquita de la Plaza de Arras yo siempre voy para allá buen barrio espectacular además señor Safi ahí don Fernando siempre en sintonía que está triste porque pierde Palestino es verdad lo damos vuelta bueno el envío que va y una atención extraordinaria Deportes Player venía el conjunto de Palestino Andrés oye todavía está dejando cositas el partido de Rosario Central y Peñarol le está hablando el vicepresidente del cuadro aurinegro Eduardo Zaydenstad que dice que Maxi Olivera recibió una pedrada pegó cerca del ojo y lo están trasladando a un hospital está consciente que también el primer error fue la tirada de la valla en la tribuna por parte de la barra de Rosario Central hasta el presidente de Rosario intentando agredir a Ignacio Ruglo el presidente del cuadro Charrua y la policía tomó partido por los locales el chofer del ómnibus nos paseó fue un disparate palabras del vicepresidente del cuadro uruguayo trato ambiente laboral trato ambiente laboral pasó de todo un dato le encargó cuando fue a Peñarol y Central en Montevideo porque ahí va a haber no claro ahí está complicada la cosa viene el vuelto viene el vuelto viene Bolívar sector de la surda intentaba buscaba vaca desde el fondo va saliendo Rigamonti ahora desde el fondo el goleiro el guardián levanta la vista la va repartiendo en 44 del primer tiempo Líos Burgueño la historia entre 28 de mayo el partido la última fecha de la fase la historia viene de antes porque los dirigentes de Peñarol le recomendaban a los hinchas no viajar a Rosario por el tema de la violencia que hay hoy en Rosario tomada por el narcotráfico entonces de ahí viene de ahí empieza el problema ya con los dirigentes desde Peñarol y los de Rosario Central en ADN somos información compañía servicio y fútbol con toda la pasión que llevas dentro si vibras con todos los deportes inscríbete en el diplomado en periodismo deportivo digital de Universidad Autónoma desde el fondo la va sacando el Leán P sin embargo la quería agarrar Sosa la pinchaba pero hasta que se pierde fuera del terreno de juego hay lateral simplemente que le pertenece al conjunto al conjunto del Bolívar que se va cumpliendo venía por debajo de la izquierda otra vez Sosa la pincha este último otra vez otra vez y lateral le pertenece al conjunto del Bolívar vamos a ver si cambia el chip dos de adición son dos más son dos más y no jugamos más a contar de ahora ya lateral para el Bolívar de La Paz que lo gana 2 a 0 saque lateral participa por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos blanco ya pues Tinotino dale Tinotino vamos Tinotino la va teniendo Palestina en el fondo acá viene Suárez el envío que va que lindo sería un descuento ahora el envío que va de un lado a otro la pelota la tiene Da Costa Da Costa para Algarañás la charla a correr por la banda a la derecha ojo con Vaca se mueve por todo el frente del ataque viene Vaca Vaca que aparece Da Costa remate la pelota que reviente la humanidad del hombre sí sí del defensor se cruzaba ahí el hombre de Palestino ahí lateral pintura y adhesivos blanco que le pertenece al Bolívar sobre el sector de la zurda saque lateral blanco participa por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos blanco no es primera vez que el bueno de Da Costa convierte dos goles en un partido de Copa Libertadores de América ya hizo la gracia el 9 de febrero del 2022 esa vez ante el deportivo Lara de Venezuela en el minuto 34 y el 39 ahora lo hizo en el 26 y en el 34 bueno y también sabremos del equipo de Costas porque está jugando Racing a esta hora en el frente del esportivo Luqueño de Paraguay Alberto Puré Luque si como le dicen al Luqueño Puré Luque el chanchito Luque así le dicen Adrián Martínez abre la cuenta y ahora apareció Roger Martínez Martínez por dos para la academia que con Gabriel Arias en la portería está ganando como visitante al Luqueño de Paraguay uy tarjeta roja tarjeta roja para un hombre de Palestino Román para Iván Román camiseta número 17 que no puede creer la infracción y se va del terreno de juego se queda con 10 jugadores el conjunto de Palestino roja directa para el 17 de Palestino qué lástima Leo qué lástima todo la última jugada el primer tiempo ya se iba tenía amarilla por la jugada del penal y acá interpreta que hay falta sobre el delantero de Bolívar ya se iba el primer tiempo exactamente ya estábamos con el tiempo de descuento cumplido bueno con 10 elementos se queda Palestino todo más complicado color de hormiga para conjunto árabe fue para tarjeta que yo le pregunto muchachos claro porque vienen dos entradas de Román sobre la costa yo creo que la primera era más de tarjeta que la segunda y aparece nuevamente la cosa y hay amarilla para Brian Carrasco en Palestino también bueno se está descontrolando Palestino se está descontrolando con tanto rectángulo absolutamente se termina este primer tiempo abierta la línea del Whatsapp de ADN para que nos comenten de este primer tiempo de Palestino que está perdiendo frente al Bolívar de la Paz en el Teniente de Rancahu y también para que puedan participar por la camiseta de Palestino gentileza de Deportes Player esperamos tu audio esperamos tu mensaje esperamos tu comentario y también tu mensaje de buena onda para que Palestino lo pueda dar vuelta en el segundo tiempo del partido todo en el Whatsapp de ADN otra falta señoras y señores cuando el árbitro bueno pone paños fríos ahora terminó 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 el primer tiempo terminar en los primeros 48 minutos de partido siguen los reclamos de Carrasco de Sosa Suárez van a corralar al árbitro vamos vamos decía Pablo Vitamina Sánchez no enfrascarse ahí en la discusión las decisiones ya están tomadas está cayendo y con 10 elementos el conjunto de Palestino recién expulsado Iván Román a los 46 del primer tiempo con goles de Francisco de Acosta a los 26 de la primera parte de penal y a los 34 el propio Francisco Cisco de Acosta de cabeza en el primer tubo tras el tiro libre de Vaca lo está ganando la visita al conjunto de la academia resultado parcial 0 para Palestino 2 para el Bolívar te lo cuenta la banda de ADN con toda la pasión que llevas dentro fue el relato del trovador del gol Alberto Jesús López fuera ADN número 1 en deportes se termina el primer tiempo del partido ya estoy con el Nano Reyes para que me cuente sensaciones y como vio los equipos retirarse rumbo a los vestuarios seguramente algo molesto el Vitamina Sánchez estoy contigo Nano Reyes cuéntame lo que ocurre en el teniente de Rancagua bueno muchachos ha finalizado el primer tiempo hay reclamos del plantel de Palestino hacia el árbitro del juego Jael Falcón el argentino quien dirige este pleito se retira la gente del Bolívar tranquilamente por el sector central de la cancha del estadio teniente siguen los reclamos 5, 6, 7 jugadores de Palestino se suman dos más también el portero todos van a pasar por el libro de reclamos que tiene el árbitro del juego te reitero tranquilidad en la salida del conjunto boliviano de la cancha incertidumbre reclamos tensión rabia en los jugadores de Palestino que comienzan también ahora a abandonar el campo del juego vemos que parte del cuerpo técnico también se va a acercar a dialogar con los árbitros Pablo Vitamina Sánchez le piden a sus jugadores que salgan rápidamente al Camarín no definitivamente no se van rumbo a Camarines los bolivianos y los chilenos ya estoy con el tenor del pueblo Danilo Díaz también presente en el teniente de Rancagua antes una última rondita porque se terminó el primer tiempo Andrés Fernández tu candidato para el jugador mundo experto Isi Da Costa usted Alberto Jesús López Da Costa Balmo querido Da Costa también para cambiar un poco me gustó en lo mejor de Bolívar me gustó Baca Baca le gustó usted Nicolás Estaniaro y aparece nuevamente Da Costa perfecto Da Costa también es uno de los firmes candidatos para quedarse con el premio Mundo Experto Isi a la figura de este partido que lamentablemente lo pierde Palestino por 2 a 0 frente al conjunto del Bolívar de La Paz tu resumen Leo Burgueño de este mal primer tiempo de Palestino que además tendrá que remarla mucho si quiere por lo menos rescatar algo un punto aunque sea como local en el teniente es totalmente diferente como termina el primer tiempo a como lo había iniciado Palestino porque en esos primeros 20 minutos en el duelo que proponía Jonathan Benítez contra Rocha por el lateral derecho de la defensa de Bolívar por el andarivel izquierdo del ataque de Palestino ahí hacía daño el Correntino porque ganaba bien Jonathan Benítez porque si bien no alcanzó nunca a conectar el puente aéreo con Sosa pero empezaba a mostrar cosas a Palestino que podía podía llevarlo adelante este partido sin embargo no le aparecían los volantes interiores lo decía en su relato el trovador por ahí Dávila estaba muy atrás para venir a buscar la pelota porque no encontraba ese segundo pase ni de los centrales ni de Linares hacia Cornejo y hacia Dávila yo creo que en el relato del trovador en estos primeros 47 minutos debe haber nombrado muy poco a Cornejo y al 10 y a Dávila las veces que lo nombró a Cornejo fue por ejemplo por la tarjeta amarilla que le sacaron una de las 3 que tuvo Palestino en este primer tiempo y al final el gol termina el primer gol el penal lo saca absolutamente al cuadro de Pablo Sánchez del partido porque insisto hasta ahí era controlaba el partido no tenía disparos al arco Bolívar el primer tiro al arco entre los 3 palos de Bolívar es el penal de Da Costa que se convierte en el 1 a 0 pero se fue Palestino absolutamente se perdió en el partido empezó a jugar Baca y el 10 el que juega de 10 digamos que lleva la camiseta 7 juega bien empezó a manejar el partido el 9 es interesante los movimientos que tiene Da Costa entre los centrales sobre todo contra Román que termina siendo expulsado en el final del primer tiempo cuando pedíamos digamos por ahí un descuento como para meterse en el partido se termina yendo con 10 hombres y se le hace muy complicado el segundo tiempo Chucreo va a tener que meter mano no sé si va a pasar a línea de 3 pero va a tener que meter mano especialmente en la mitad de la cancha como para a partir de ese lugar en el campo de juego poder hacerse fuerte este elenco de Pablo Sánchez el comentario del tenor táctico Leo Burgueño en esta jornada de fútbol por la Copa Libertadores a través de ADN Deportes instalados en el teniente de Arrancagua claro ahí en la cancha del capo de provincia donde hace local habitualmente O'Higgins pero hoy es palestino el dueño de casa no se hace respetar en todo caso la localía pierde 2 a 0 Andrés Fernández me cuentas como queda la tabla de posiciones de este grupo de la Copa Libertadores considerando que los otros rivales ya jugaron a principios de esta semana palestino sería el colista del grupo exactamente y con este resultado el conjunto del Bolívar es líder con 3 puntos Flamengo y Milloneros con una unidad palestino 0 puntos que pasa a esta hora también en los restantes partidos por la Copa Libertadores que se están jugando en noche de jueves repartidos por los estadios sudamericanos todos en el descanso victoria de Independiente del Valle 1 a 0 sobre el Liverpool de Uruguay el triunfo de Talleres de Córdoba victoria parcial del equipo de el conjunto de Talleres el pase de Matías Catalán y el gol de Ramiro Rodríguez para el conjunto Córdoba es que le gana Sao Paulo que recordemos tuvo que hacer dos modificaciones en el desarrollo del primer tiempo y la derrota parcial de Palestina 2 a 0 ante el Bolívar por Copa Sudamericana gana Racing 2 a 0 en Paraguay al Esportivo Luqueño y en Ecuador empatan 0 a 0 Católica y Cruzeiro de Brasil Liverpool de Uruguay ya estaremos con más comentarios junto al tenor del pueblo Danilo Díaz también con las opiniones de los super amigos que nos pueden enviar su WhatsApp estamos esperando su mensaje de audio al más 569-777-27572 y también te puedes ganar la camiseta de palestino gentileza de deportes player quieres participar envíanos tu mensaje de texto al WhatsApp de ADN que es el más 569-777-27572 ya vuelvo al teniente de Rancagua ya escucho el tenor del pueblo Danilo Díaz y su resumen de este primer tiempo antes escuchamos la voz de Balmore Fajardo aquí en ADN gracias Don Diego todo está en juego ADN número 1 en deportes con pinturas Lanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía encuentra pinturas Lanco en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy descubre todo en baritorio cerámica su organización pinturas y mucho más encuéntralo en Easy tiendas easy.cl y en la app Easy Easy renueva el amor por tu hogar Inscríbete en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma con doble certificación junto al diario Español Barca ingresa en posgrados punto uautonoma punto CL Hoy Experto la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena además de plata puedes ganar emocionantes experiencias ingresa en experto punto CL y descubre más Hoy Experto apuesta por nuevas experiencias ese jugador es distinto seguro que apostó con Poya Experto si porque apostó por nuevas experiencias conoció grandes estadios jugó con leyendas del fútbol mundial y vivió en carne propia la vida de un futbolista Poya Experto apuesta por nuevas experiencias Pickup Photon G7 potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento ven por la tuya en todas las sucursales de CIDEF y su red de concesionarios compra un Tremac el remolque más liviano del mercado que te permite transportar mayor carga útil porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia tac, tac, tac Tremac Lomitos, chacaneros o rumanos fricandelas o completos cualquiera te alegrará el día disfrútalos en la fuente alemana en su único local el de Pedro de Valdivia 2 1 0 o vía delivery por Uber Eats Deportes Player calidad que se impone Philips 459 frente a Plaza de Armas Deportes Player todo está en juego ADN número 1 en Deportes Hola, hola tenores mi nombre es Samuel Acevedo por acá desde el mismo teniente de Arrancagua en la tribuna antes escuchando a la banda ojalá ganarme la camiseta de Palestino porque mi hermano me quitó la mía se la la expropió digámoslo así que eso saludos tenores un abrazo a toda la banda y vamos palestinos hola amigos de ADN aquí escuchando el partido palestino y el ala que vayan perdiendo yo soy colocolino pero hay que apoyar a palestinos el equipo chileno esperemos que lo puedan dar vuelta segundo tiempo estoy escuchando desde Paine Cristian Castro hola tenores por acá un brochito amarillo no soy hincha de palestinos soy hincha de cobrelo pero mi hermano toda su vida hincha de palestinos así que no sería malo hacer un regalo a mi hermano ya tenores que estén muy bien y vamos palestinos que con trabajo se puede la emoción está en ADN deportes en directo 91.7 9 de la noche con 58 minutos actualizamos noticias en ADN luego de la muerte de la estudiante de la universidad de los Andes Catalina Callasaya quien denunció maltrato por parte de una profesora en el colegio médico en el colegio médico han llamado a establecer canales concretos y conocidos de denuncia nos cuenta Benjamín Turner es otra de las reacciones en torno al caso de la estudiante de terapia ocupacional de la universidad de los Andes Catalina Callasaya quien a mediados de marzo decidió terminar con su vida tras denunciar maltratos y acoso por parte de una profesora y tutora en el internado de la misma universidad a partir del 2022 la presidenta del colegio médico Ana María Reagada declaró que todos quienes participan de la formación del personal de salud deben prevenir este tipo de situaciones con modelos de aprendizaje adecuados y canales concretos y conocidos de denuncia ante cualquier forma de violencia frente a los alumnos todos quienes estamos implicados en la formación de futuros profesionales de la salud nos apuremos y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que esto no ocurra para que existan buenos modelos de aprendizaje y para que existan canales concretos y conocidos de denuncia de cualquier forma de abuso de maltrato o de violencia recordemos que la superintendencia de educación ofició a la universidad de los andes a propósito del caso de la joven catalina para esclarecerse si tras las denuncias de maltrato se siguió algún tipo de protocolo o si se acogió o no a esta estudiante mientras que el centro de alumnos de terapia ocupacional se declaró en paro reflexivo Benjamin Turner ADN vamos a la región del Maule hay un operativo antidrogas de la PDI en cuatro comunas que permitió la captura de una peligrosa banda que operaba en la zona la información con el corresponsal Michel Brugueron 15 sujetos detenidos dejó un operativo antidrogas de la PDI del Maule que se realizó de manera simultánea en cuatro comunas de la región la diligencia permitió encautar el equivalente a 47 millones de pesos y más de 20 mil dosis de diferentes tipos de drogas desbaratando una banda criminal dedicada al tráfico tenencia ilegal de armas y homicidios frustrados el fiscal jefe de la UNAC de Maule Francisco Soto se refirió a los delitos que se les imputan a los detenidos se allanaron 14 domicilios se detuvo a 8 personas en la ciudad de Talca vinculadas con este hecho y 7 personas en la ciudad de Curicó asimismo se obtuvo la detención de un sujeto involucrado en una acción de disparos injustificados con armas de fuego hacia domicilios en la vía pública en la ciudad de Talca así como también en un homicidio frustrado en la comuna de Curicó dentro de la investigación se recuperaron 7 vehículos robados que eran usados por la banda y armamento de fantasía adaptado para disparar munición letal en cuanto a los 8 detenidos de Talca se otorgó la prisión preventiva para todos ellos y un plazo de 120 días para desarrollar la investigación mientras que para los 7 detenidos que vivían en Curicó la audiencia se realizará este viernes tras la ampliación de su detención en la región del Maule Michelle Brugueroles ADN la Cámara de Diputados y Diputadas convocó a una sesión especial por la crisis del transporte público en regiones los parlamentarios aseguran que los buses eléctricos que se usan en Santiago deben llevarse a todo el país nos lo cuenta Gabriel Riveros durante la mañana de este jueves y tras la obtención de las 52 firmas necesarias se ha anunciado la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar la grave situación del transporte público que aqueja a diversas regiones del país según señalaron diversos parlamentarios existe preocupación por la regularidad del transporte público ausencia de recorrido durante los fines de semana y la conectividad con las zonas rurales el diputado Luis Cuello del Partido Comunista quien es representante de la región de Valparaíso y promotor del proyecto de ley que pase la micro describió la crítica realidad que enfrentan más de 11 millones de personas fuera de la capital e insistió en la necesidad de incorporar una empresa pública al transporte para revitalizar el sistema Santiago no es Chile más de 11 millones de personas viven en las regiones y están padeciendo un sistema de transporte público obsoleto anquilosado entregado completamente a empresas privadas y que ha fracasado de forma estrepitosa en la región de Valparaíso la gente no tiene frecuencias queda sin micro después de las 8 de la noche creo que ya es momento de mostrar esta realidad en el Congreso y buscar una solución innovadora una solución que implique incorporar una empresa pública al transporte se espera que esta sesión especial sea un espacio crucial para debatir y buscar soluciones innovadoras ante la crisis de transporte público que azota las regiones del país en algunas zonas se destacó que la frecuencia bajó por la pandemia sin embargo al finalizar esta nunca retomó su nivel de normalidad Gabriel Riveros ADN 10 de la noche con 3 minutos noticias que pueden seguir revisando en ADN.cl y sigan en nuestra sintonía segundo tiempo Copa Libertadores Palestino-Bolívar junto a la banda de ADN Deportes y ya nos vamos señoras y señores segundo tiempo en directo desde el estadio el teniente de Rancagua Copa Libertadores de América Palestino-Bolívar 2 relata por ADN en estos 90 minutos de fama el trovador del gol Alberto Jesús López Peter Boca comenzó 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 rodar de pelotita en el gramado ya están jugando Bolívar y Palestino Palestino y Bolívar en el conjunto boliviano notable Regamonte el golero el guardián violenta atropellada el conjunto boliviano era el tercero no lo pueden creer Andresillo Andrés Fernández y cuánto llevábamos un minuto de juego y la primera carga del conjunto boliviano y ya hay tiro de esquina el primero del partido para el conjunto de Flavio Roato dos cambios en el conjunto de Palestino ya te lo estoy confirmando ahí está complicado justamente Baca el envío que va en el primer tubo la va sacando en el fondo la escuadra de Palestino la va devolviendo fuera del terreno del juego no hubo falta infracción quedó resentido Rojas recordemos con 10 elementos está el conjunto de Palestino que produce cambios entonces nos damos si ingresó con el número 14 Joe Ábrego y con el número 4 Antonio César uno de los que se fue fue Fernando Cornejo compra un tremaco el remolque más liviano del mercado que te permite transportar mayor carga útil porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia tac 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 tremac providencial lo de Rigamonte y Leo Burguiño porque si conectaba con ese tercer gol Bolívar de entrada en el segundo tiempo se acababa prácticamente la historia en un primer tiempo digamos que había arrancado bien después termina quedando insisto el gol penal termina siendo determinante en el trámite del partido hay que ver cómo se repone ahora el otro que salió es Dávila ¿no Andrés? Correjo Correjo y Benítez Correjo y Benítez afuera armó la línea de 4 con César en el fondo para acompañar a Suárez ante un peligroso Tacosta si estás buscando una nueva forma de pintar hazlo con la calidad garantizada de pinturas blanco siente el color siente la protección confío en ti Palestino vamos a dar vuelta a esta situación todo es difícil claro en lo que se ve en cuanto al resultado con ese elemento pero no imposible Tino Tino Palestino la va teniendo el conjunto del Bolívar mediante Vaca Vaca arrasando el envío buscando misión ofensiva quiere juntarse ahí con Saucedo no podía Saucedo la viene agarrando ahora Joe Abrigo Joe Abrigo tocando la prendida más atrás ahora con Benjamín Rojas salida limpia nítida del fondo del conjunto de Palestino mediante Joe Abrigo Lomitos, Chacareros Romanos, Fricandelas o completos cualquiera te alegrará el día disfrútalos en la Fuente Alemana en su único local el de Pedro de Valdivia 2-1-0 o vía delivery por Uber Eats sí, quedó 4-4-1 ahora este equipo de Palestino con Rojas César Suárez y Zúñiga en el fondo cuatro en la mitad de la cancha que son Carrasco abierto a la derecha Dávila abierto a la izquierda Abrigo junto a Linares por el medio y Sosa en delante muy bien lo va teniendo el conjunto de Palestino en mitad de cancha ahora Callejón Central tocando y tocando el conjunto del Tino por la banda de la derecha acá está Anthony Antonio César César para Misael Dávila sector de la izquierda me gusta, me gusta, me gusta me gusta la carga el envío que va a venir al centro línea de fondo Dilan centro que va remata el arco y el portero señoras y señores atrapando el balón ante la remetida la jugada personal inventó Dilan Zúñiga en dos tiempos Carlos Lampe Andrés y una buena proyección del número 28 del conjunto de Palestino el centro y controla muy bien Carlos Lampe así como Iván Román hace algunas semanas había sido el jugador más joven en convertir un gol en Copa Libertadores en el fútbol chileno ahora es el jugador más joven en recibir una tarjeta roja en toda la historia de la Copa Libertadores con 17 años y 267 días la tiene otra vez Palestino con 10 elementos lo juega lo decía muy bien Andrés Fernández expulsado Iván Román por doble amonestación 4 del segundo tiempo 1, 2, 3, 4 4 minutos del segundo tiempo va saliendo ahora Rigamonte Rigamonte arriba el envío en tres cuartos de cancha se va cerrando en el fondo ahí estaba Sagrido la va sacando de cabeza la va recuperando en el bloque posterior el conjunto de Palestino la tiene Linares buena pinta la jugada ahora Abrego intentaba Abrego falta infracción hay tiro libre entre Máqueres parte del conjunto del Tino Tino que se va cumpliendo por la banda de la derecha que está Rojas Rojas lo va pasando en corto ahora el largo buscaba Brian Carrasco y ese empujón digo no más yo y ese empujón sobre Benjamín Rojas lo sacaron de circulación nada dice el árbitro juegue no más juegue no más 2 a 0 lo gana el Bolívar saque de meta saque de fondo para el conjunto boliviano saque de arco pica fotón G7 la potencia y equipamiento que tú necesitas hay camiseta ¿verdad? estamos regalones el gatito regalón aquí la tengo Alberto López la camiseta del Tino Tino Palestino gentileza de Deportes Player en el Whatsapp de DNMAS56977727572 al final del partido un super amigo o una super amiga Alberto se puede quedar con la camiseta de Palestino ahí está en el tablón virtual opina comenta en nuestro Whatsapp de la amistad me gusta como usted lo dice a ver ¿cuál es el Whatsapp querido Leo Bordeño? 7772 7572 muy bien está reseño usted bueno pero se va al lateral está golpeado Palestino con estos goles del Bolívar le dolió al conjunto tetracolor anduvo pegando por ahí lamentablemente bueno 2 a 0 pero vamos Tino Tino Palestino por la banda de la sorda Lidia de fondo la va sacando César César fuera del campo hay córner lanzamiento de rincón para el Bolívar Deportes Player calidad que se impone Philips 459 frente a Plaza de Armas Deportes Player ¿está bien usted burguiño? sí sí para ahí con el televisor casi me llevo a mi casa en televisión va a venir el córner lanzamiento de esquina tiro de escanteo se armaron las parejas y el área va a venir el córner que le pertenece el conjunto del Bolívar arco norte todos miramos hacia el norte todos ahí está va a venir el lanzamiento de esquina cortita y al pie viene ahora Justiniano Justiniano el pase más atrás el remate de parte de Sabio Sabio a cualquier parte Sabio bate una bola Sabio desviada vamos Palestino desde el fondo va saliendo Rigamonti César César Rigamonti el gol y el guardián del Tinotino somos ADN número uno en deportes en Copa Libertadores remodela tu baño con X y descubre toda la variedad de productos para tu hogar relata Alberto Jesús López saludos para algo adicto para Elizabeth para Gabriel Esteban abrazo de gol ahí para Juan también ahí en el tablón virtual en Facebook Live en Youtube todos en plena sintonía de la banda de ADN ¿sabe quién le hubiera pegado bien de afuera del área en ese disparo? Fierro Fierro el joven pistolero mira viste nos está escuchando Gonzalo Fierro ¿en serio? manda saludos a toda la banda escuchando ADN por supuesto Gonzalo qué honor pistolero Gonzalo Fierro qué grande Gonzalo qué pegada abrazo de gol pistolero joven todavía sí siempre va a ser joven se mantiene bien que de la receta acá lo va teniendo el conjunto del Bolívar viene el remate Rigamonti Rigamonti señoras y señores ya estiró como el hombre de Gómar ahora va botando afuera del campo qué buena la tapada del Bolívar y córner para el Bolívar que se va cumpliendo la tiene otra vez el Bolívar intenta ahora Sabio se la van pinchando la quiere agarrar Vaca ahí está Vaca botecito de por medio entró fuerte me parece ahí un hombre del Bolívar Sabio ahí tiro libre quedó resentido yo abrigo ¿verdad? exactamente el número 14 de Palestino después de luchar esa pelota con el hombre del Bolívar y que terminó esa pelota fuera de la cancha está en el piso el ex hombre de Cuquín Bolívar es el peor momento de Palestino en el partido porque ahora sí lo controla Bolívar tiene situaciones como para extender el resultado y lo está aguantando Rigamonti ya con dos atajadas en el segundo tiempo podríamos decir que Rigamonti la candidatura también levanta candidatura Leo Burgueño para ser uno de los elegidos como jugador mundo experto y si así es Alberto López sin duda también le gustaría ganarse la camiseta de Palestino Balmone pero por supuesto aquí la tengo más 569 777 27572 no te creo weón sí es verdad pesita de paquete para que te le llegue 100% ya saludo para la familia Casis Majaluf que nos escucha muy bien todos en sintonía saludos a toda la la colonia sí señor Deportes Player calidad que se impone Philips 459 frente a Plaza de Armas Deportes Player somos ADN en Copa Libertadores relata el trovador del gol Alberto Jesús López acá está Bruno viene Sabio a ver que hace Bruno Sabio intenta cayó surge del fondo ahora el conjunto de Palestino mediante abrigo lo están agarrando ahí y eso no es para tarjeta señor Joel Falcón no me dice no es para tarjeta sobre José Sagredo que agarraba nomás ahí de la camiseta abrigo en el fondo va saliendo Palestino con brota dominada opina comenta en el tablón virtual participa por la camiseta en el más 569 7772 7572 el WhatsApp de la amistad claro ahí estábamos bueno hubo obsay acá venía el conjunto palestino bandera en alto el señor Juan Pablo Velate hay tiro libre para el Bolívar que no gana dos goles contra cero tac 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 tiro libre extremac uno de los goles del Bolívar fue de penal ¿no es cierto Trova Diego? sí bueno esto no pasaba desde el 14 de marzo del año 2018 cuando esa vez Juan Carlos Arce le hizo un gol a Colo Colo Arce verdugo de Chile eliminatorias Asia ¿verdad? sí 2018 el gol de penal ya estoy contigo Alberto López antes Nano Reyes Danilo Díaz para que nos entreguen una pincelada en el teniente de este segundo tiempo donde palestino lo pasa mal en el arranque del complemento bueno en este segundo tiempo el conjunto de Bolívar ha tenido sus cosas un par de jugadas y lo hizo lucirse a Rigamonti yo diría que podría ser uno de los candidatos al premio del mejor jugador del partido y se mantiene este 2 a 0 Danilo Díaz acá en el teniente a favor del cuadro boliviano muy expuesto palestino le llegaron dos veces muy claro en este inicio del complemento Rigamonti estuvo muy bien sobre todo en el último remate en el de Alcarañas y ahí estuvo Zúñiga llegando por el sector izquierdo obligó una buena respuesta del AMPE pero el partido está muy cuesta arriba para palestino ¿Alguna figura? No, me ha gustado el centro delantero el brasileño da costa y muy interesante Bruno Sabio Eso es lo que ustedes llaman el diferesto No, totalmente entendido Danilo Gunano Reyes ya seguirán aportando y apuntando desde el teniente de Rancagua donde Pablo Vitamina Sánchez Andrés Fernández sigue repartiendo instrucciones a sus futbolistas y todavía está esperando está decidiendo si va a haber algún cambio y recordemos que le quedan jugadores como Béjar Riquelme Chamorro Martínez Palacio y Marabel al conjunto de palestinos en el banco de los suplentes 11 y medio de este segundo tiempo casi 12 minutos de la segunda parte y aparece nuevamente Dacosta también aparece ahí Dacosta la pedía en mitad de terreno viene capturando a la pelota otra vez el Bolívar Dacosta golpe de taco Dacosta buscaba ahora a Vaca me gustaría ver a Marabel fíjense un hombre alto espigado claro Marabel es opción válida seguramente ahí en la cabeza de Pablo Vitamina Sánchez ahí lateral pintura de adhesivos blanco que le pertenece al Bolívar que lo gana dos goles contra cero saque lateral blanco participa por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos blanco saludo para Wilfredo en La Paz se nos escucha vamos Bolívar dice abrazo grande Carla Hernández vamos Palestino dice bueno saludos cordiales ahí en el Facebook Live y en Youtube también como le dice usted Facebook Club Facebook Club la tiene ahora la escuadra del Bolívar por la banda de la derecha si ese mismo viene ahora Rocha Rocha por la banda de la derecha viene Rocha el envío que va larga pelota sin complicaciones suena lindo Facebook Club va saliendo va saliendo con una de baule en el goleiro Riga Monti dos y medio casi trece minutos del segundo tiempo en el teniente la pasión del gol por ADN Deportes y vibras con todos los deportes inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma bueno un hombre que está resentido en el conjunto de Palestino muy complicado hay tiro libre me parece que hubo cartado cartado amarelo estoy con vos estoy contigo Andrés que está complicado de Gonzalo Sosa camiseta número 9 la tarjeta amarilla para el 44 para Renzo Orihuela la primera del partido en el conjunto Foraster ahí está pintadito de amarillo Orihuela Renzo Orihuela ha molestado hay tiro libre que le pertenece al Tino Tino Palestino que busca el descuento hacia el arco sur tac 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 tiro libre todos miramos hacia el sur hay tiro libre que le pertenece Palestino el envío que va arriba entre el cuarto va cayendo dentro del área la va despejando en el fondo el conjunto del Bolívar la va recogiendo ahora Vaca sale Vaca por la banda de la izquierda buscando a Sabio picaba y largo la pelota la va entre dos no pudieron agarrarla entre Carrasco y Rojas ganó Sabio la tiene otra vez Palestino la va recuperando picaba y largo otra vez en esa zona Sabio la recupera medias porque la agarra ahora Linares intentaba Linares pasó de todo ahí falta de Linares también juega y dice el árbitro la tiene otra vez Vaca acá está Ramiro Ramiro Vaca en el círculo central cruzando la frontera en territorio de Palestino lo que en el Bolívar dos goles contra cero te lo cuenta la banda de ADN con toda la pasión que lleva dentro casi 14 minutos de esta segunda parte el envío largo para Vaca al centro que va con 10 elementos juega la escuadra de Palestino que va saliendo desde el fondo recordemos que se fue expulsado al minuto 46 por doble Amarela Iván Román con 10 elementos juega la escuadra de Pablo Vitamina Sánchez que cae dos goles contra cero jugar en el mismo equipo que Cafú con Pollo Experto apuesta por nuevas experiencias no encuentra la forma de salir el Palestino en este segundo tiempo porque queda aislado Sosa pelotas largas hacia él ya cayó dos veces en posición adelantada recupera rápido Bolívar y vuelve a poner la pelota en campo de Palestino está muy cómodo Bolívar en la cancha este segundo tiempo es absolutamente del equipo boliviano acá viene la costa devolución dentro del área empujones por medio penal penal lo decíamos recién está muy cómodo el Bolívar se metía me parece Ramiro Vaca lo sacan de circulación dentro del área tarjeta amarilla para Dilan Zúñiga otro penal para el conjunto boliviano Andrés Andresiño Fernández y le reclama Dilan Zúñiga pero eso no sirve de nada para el árbitro Yael Falcón Pérez que lo amonesta toda la línea defensiva salvo Cristian Suérez con tarjeta amarilla en su minuto el conjunto de Palestino se iba Ramiro Vaca en demanda del arco lo empuja el número 28 yo no sé si sí clarito es clarito viéndolo de más cerca es clara la infracción penal por eso ya se va a poner frente a la pelota la gente del Bolívar busca el tercero el equipo forastero pero es burdo además el penal de Bordeño porque no es que lo saca con el hombro sino que derechamente el empujón colegial de patio de colegio y de pichanga al recreo sí se vio desesperado en el intento de cerrar y lo carga por detrás al delantero y eso además cuando siente el contacto Vaca se deja caer digamos pero es falta por detrás del lateral sigue los reclamos no se resignan los jugadores del conjunto de Palestino hay penal me parece que le quiere entrar Sabio sí agarró la pelota Sabio Sabio ¿verdad? bueno como en el primer penal de este partido hartos reclamos Andrés sí todavía se mantiene esa situación Rigamonte a Carrasco que de la pura bronca se sacó la máscara que estaba trayendo puesta y ahora los reclamos de Rigamonte que hay varios que están coqueteando con la tarjeta amarilla lo que le dice el árbitro porque Rigamonte le dice que vaya a ver al bar y le dice yo lo vi es falta y le hace enseña del brazo de Zúriga sobre la espalda del delantero bueno las explicaciones de Yael Falcón va a arrancar Sabio puede caer el tercero para el conjunto boliviano llevamos 17 minutos del segundo tiempo máxima expectación hacia el Arco Norte mira la pelota al gramado al césped Sabio se concentra el hombre de la barba ahí está el hombre de la barba Sabio Arco Norte ahí está retrocede confío en ti Rigamonte Sabio se mueve Rigamonte confío en ti Rigamonte Sabio Rigamonte Sabio para el gol gol del Bolívar gol del Bolívar tras el rebote muy buena tapada de Rigamonte pero a los 17 minutos cae el tercero del conjunto boliviano ya es boleta ya es boleta 3 a 0 de visitante Sabio no pudo de penal tras el rebote 3 a 0 para el conjunto de la academia anota tú también un golazo para tu negocio con los camones en un sesión de ahí para todo y para todos golazo por ADN número uno en deportes muy buen remate de Sabio que ataja de gran manera César Rigamonte pero en el rebote fue más vivo y más sabio el número 10 del conjunto visitante para vencer la resistencia del portero palestino 3 a 0 lo gana el bolivar si la mala fortuna para Rigamonte es que el remate venía tan fuerte que lo repele como puede pero si el mismo delantero sabio que tiene el remate Rigamonte después reclama algo que no tiene ningún asidero porque si la pelota hubiera dado en el poste ahí el que remata está en posición de adelanto pero el que rechaza es el mismo arquero si lo esperó Rigamonte hasta el último momento el disparo fue al medio del arco lo esperó plantadito Rigamonte en el rebote tiene también mala suerte porque tapa con el pie me pega en el palo y ahí va la pelota adentro para el 3 a 0 era el mejor momento de Bolívar en el partido y lo está justificando en el resultado esto ya es boleta para palestino que es colista absoluto de su grupo en esta copa Libertadores de América Andrés Fernández correcto colista absoluto de su grupo recordando que el líder es el conjunto forastero con 3 puntos Millonarios y Flamengo con una unidad próximo rival de palestino Flamengo de Brasil el miércoles 20 a 30 horas viene palestino al córner el envío que va la va sacando en el fondo el conjunto del Bolívar que estaba un poquito atorado ahí la va sacando Orihuela de cabeza la mete en órbita ofensiva nuevamente el conjunto de palestino viene la escuadra de Pablo Vitamina Sánchez Benjamín Roja buscando dentro del área el remate de Cornejo la verdad es que se desvía se va al córnero no venía el Banana Suárez córner otra vez tiro de esquina lanzamiento de rincón que le pertenece al conjunto del tiro que busca que busca el descuento pica botón G7 potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento Copa Libertadores por ADN ya viene el córner antes unos cambios pero primero contigo Nano Reyes y Danilo Díaz esto ya es goleada en el teniente bueno viene una jugada el penal se cobra viene sabio ejecuta el portero César Riga Monti contiene pero el balón queda picando le queda nuevamente al jugador del Bolívar y es el 3 a 0 Danilo Díaz un 3 a 0 comenzando este periplo no se lo esperaba creo que nadie de la gente de Palestino nadie que llegó al estadio menos el cuerpo técnico del conjunto de Colonia lamentablemente para el conjunto de Palestino el partido ya se sella de manera definitiva con este 3 a 0 lamentablemente el partido no ha sido bueno para el conjunto de Colonia queda con una diferencia de goles muy muy grande con prácticamente todo el segundo tiempo por jugar y a eso hay que agregar a eso tenemos que agregar que está con 10 futbolistas la pared de Da Costa con Baca fue buenísima Da Costa un jugador que a ver uno dice Bolívar paga bien pero como un equipo chileno de primera división no va a poder traer un centro delantero brasileño de este nivel no sé si O'Higgins por ejemplo Cobreloa pagan menos que Bolívar en la realidad entonces con un Bolívar que está pasando por arriba de Palestino le gana 3 a 0 en el teniente hubo cambios Andrés Fernández un cambio en el conjunto del Bolívar ingresó con el 27 en Ríoaca se terminó el partido para el 9 para Carmelo Algarañas la pasión del fútbol en directo por ADN Copa Libertadores Deportes Player Calidad que se impone Philips 4-5-9 frente a Plaza de Armas Lometo Chacarero Romano Frianderas o Completos cualquiera te alegrará el día disfrútalos en la Fuente Alemana en su único local el de Pedro de Valdivia 2-1-0 o vía delivery por Uber Eats bueno venía otra vez la costa hay dos vacas ahora en el terreno de juego Ramiro Vaca y Henry Vaca me parece que hay modificaciones que se preparan en el conjunto de Palestino en una de esas viene Marabel vamos a ver lo pedíamos a Marabel al paraguayo la viene aguantando el conjunto de Bolívar ahora por la banda de la izquierda no por el centro tocando el esférico viene Sabio y el cuarto Sabio Rigamonte en el achique estuvo espléndido el golero en 22 minutos del segundo tiempo va saliendo el número 1 de Palestino cae Palestino tres goles contra cero la pasión del fútbol indirecto por ADN número 1 en deportes remolques Tremac rentabilizando un negocio tac, tac, tac Tremac bueno acá todos vamos a ir tranquilito porque vienen tres cambios me parece si vienen tres modificaciones en el conjunto de Palestino el 22 Chamorro el 23 Ariel Martínez y el 27 Marabel agota modificaciones Vitamina Sánchez se va el 10 Misael Dávila ingresa el 23 Ariel Martínez es el primer cambio de los tres la pasión del gol el 27 Brian Carrasco ingresa el 22 Felipe Chamorro y va a ingresar finalmente el número 27 Junior Marabel ya te confirmo quién es el que sale del peronazo bueno ahí está toda la carne en la parrilla todo nada 5 por 27 ¿verdad? W9 si 5 Linares se fue en el conjunto de Palestino Junior Marabel entonces a la cancha al todo nada Palestino que cae 3 goles contra 0 y si estás buscando color y protección hazlo con la calidad garantizada de pintura blanco siente el color siente la protección mantiene los 4 del fondo ahora es un 4-3-2 porque a la mitad de la cancha va Abrigo junto a Martínez y Chamorro y en delantera queda el doble 9 Marabel con Sosa acá intenta Junior Marabel en mitad de terreno viene capturando ahora la escuadra de Palestino mediante Ariel Martínez va pasando para afuera para el sector de la zurda para Dilan la tiene Dilan 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 Zúñiga el autor lamentablemente del penal del segundo penal del conjunto del Bolívar intenta Chamorro buscaba conexión ahí Chamorro pero no pudo Chamorrito sale ahora el conjunto del Bolívar por la banda de la derecha 23 y medio acá está casi 24 minutos de esta segunda parte la tiene Justiniano viene Justiniano más atrás ahora considerar que este es el grupo E de la Copa Libertadores de América donde está el millonario ahí está el millonario claro y Flamengo empataron uno por uno señoras y señores este grupo al menos es liderado en este instante por el Bolívar de La Paz que gana tres goles contra cero remodela tu baño con Isidas cubre toda la variedad de productos para tu hogar anota y anota ahí el Vitamina Sánchez señoras y señores al borde de la cancha Leo Burgueño que quería ver a Marabella y lo tiene el doble nueve junto al argentino Sosa vamos a ver cómo cómo se maneja Marabella ahora pues de tres a cero claro toda la confianza para él al ingreso Acar va teniendo la escuadra del Bolívar de vuelta viene tocando el esférico acá está de Acosta de Acosta va centralizando dentro del área el remate la pelota se fue abriendo el remate de Francisco Cisco da Acosta versiste Baca Henry sacó el centro Baca se salvó acá se salvó el conjunto de Palestino y acá se viene de contra Marabella violenta atropellada encendió el motor acá viene Marabella Marabella centralizona va pasando ahora para quién para abrigo abrigo ahora para Chamorro Chamorro Chamorrito Chamorro a ver qué hace Chamorro 2 en la marca sigue el Chamorro se rehace el bloque posterior de la academia no tenía ni pase en tiro largo exacto estaba muy distante el centro que va de rojas el disparo de Junior Marabella por sobre horizontal llegó el conjunto de Palestino se juntaron los recién ingresados ya saque de meta saque de fondo saque de goleiro que le pertenece al Bolívar saque de arco pica fotón G7 la potencia y equipamiento que tú necesitas una más Bambi te escuchan en el Cusco si vivirás con todos los deportes inscríbete en el diplomado en periodismo deportivo digital de universidad autónoma saludos para Jimmy en el Cusco Jimmy sí amigo peruano abrazo grande nos escucha en el Cusco saludos a las cusqueñas sí señor saludos cordiales a todas y a todos ahí en el tablón virtual se va asegurando por el sector de la izquierda ese balón mediante quién mediante Orihuela acá está acá está Jesús Sagredo Sagredo la va pasando ahora para José sector de la izquierda buscando ahora Sabio viene Sabio levanta la vista ahí está el hombre de la barbita Sabio buscando a Vaca Vaca ahora encontrándose con Justiniano Justiniano más atrás ahora con Orihuela tocando la escuadra del Bolívar que adelanta su última línea defensiva somos ADN en Copa Libertadores alentar a la selección fuera de Chile con Poy Experto apuesta por nuevas experiencias la tiene Sabio el cabezazo por sobre el horizontal por sobre el horizontal señoras y señores ay 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 vino a través el conjunto del Bolívar es córner lanzamiento de rincón por el conjunto boliviano la pasión del fútbol en directo por ADN número uno en deportes a ver Rigamonti metiendo en la punta de los guantes hay gol Jorge Fernández gol en Córdoba para la escuadra local Rubén Bota Talleres de Córdoba le está ganando 2 a 1 a Sao Paulo porque acaba de descontar el conjunto brasileño ya te cuento quién hizo el gol Aguante Talleres Luciano Luciano a los 67 va a venir el envío tocando la pelotita del conjunto del Bolívar acá está Vaca Vaca más atrás ahora el envío que va dentro del área de Acosta de Acosta de Acosta por el sector de la zurda al centro de parte de Vaca queda flotando la pelota justiniano viene el remate de Saucedo atento está el portero atento está el guardián nos escribe también Jimmy amigo peruano también fíjese Jimmy recorriendo las calles de Santiago trabajando escuchando a la banda de ADN él es de Guarmey abrazo grande que lindo Guarmey saludos cordiales a la gente de Guarmey especial para Jimmy nuestro amigo que está escuchando a la banda pick up fotón G7 potencia y equipamiento ahora con mil mil dólares de descuento casi 28 minutos del segundo tiempo buen público trajo el Bolívar ahí están apostados felices la vieja escuela la vieja escuela la bandera que tenía ahí el equipo de Bolívar la academia la academia sí señor hay córner lanzamiento de rincón la vieja escuela ahí está somos Bolivia dice tremendo lienzo la vieja escuela están felices con el 3 a 0 el envío que va de palestino no se rinde el tinotino intentaba amar a verla quedó resentido el hombre del Bolívar le va recuperando Dylan Zúñiga pide asistencia para dos hombres del Bolívar cayeron dos hombres del Bolívar uno de ellos es José Sagredo están muy complicados si uno se queja me parece que chocaron cabeza con cabeza y es sabio también y el número 10 Bruno Sabio ahí entre ellos entre ellos exactamente choque de cabeza con cabeza en su afán por despejar la pelota están complicados y los jugadores del Bolívar de la Paz va a tener pega el cuerpo médico bueno les tengo un dato a esta hora alumitos chacaneros rumanos fricandelas o completos cual prefiere cualquiera te alegrará el día disfrútalos en la fuente alemana ¿cuál le gusta a usted? fricandela muy buen ¿te le gusta? sí señor en su único local el de Pedro de Valdivia 210 vía delivery por Uber Eats y Deportes Player calidad que se impone está en Phoenix 459 frente a Plaza de Armas Deportes Player saludos para Pedrito Fuentes nos escucha en Isla de Pascua 88.3 dice que está al ladito de los Muay escuchando a la banda de ADN que regalón impresionante en Isla de Pascua Don Pedro Fuentes que lindo que lindo viaje que disfrute Pedrito ahí maravillosa la isla dice está ahí con los Muay escuchando a la banda de ADN un premiado muy bueno se pasó grande Pedrito se viene el Patito Rodríguez camiseta 17 en Bolívar Patito Rodríguez y el Bolívar sigue insistiendo y sigue siendo superior a Palestino Nano Reyes bueno hay que decir que el conjunto de Bolívar no ha dejado de atacar ha descreado ocasiones hace pocos instantes tuvo una más cerca el portero de Palestino ha sido protagonista en este juego y Danilo Díaz se esperaba tal vez que Bolívar bajaron un poco las revoluciones pero sin embargo ha seguido atacando es que ha tenido los espacios porque Palestino no ha querido replegarse o sea si usted me dice a mí yo cierro el partido ahora me quedo con el 3 a 0 porque esto puede ser una catástrofe pensando en el final del grupo pero Palestino intenta llegar y claro como tiene un jugador menos se aprecian esos espacios si eres fútbol eres ADN Deportes con toda la pasión que llevas dentro Revolta Extremac rentabilizan tu negocio tac, tac, tac Tremac oye yo con esa merena que tiene Pedro Fuentes de pasar que hola como Pascuenza si si no se parece a Pascuenza de verdad el físico todo lo tiene el conjunto de Palestino manejando Ariel Martínez trata de salir de ahí estaba atorado por la marca y ahora está tratando de salir en la mitad de la cancha y conseguir un cambio cambio en el Bolívar Andrés Fernández segunda modificación en el conjunto del Bolívar se viene el 17 el ex independiente Patito Rodríguez se va el número veinte ya te confirmo veinte parece está malo el table parece ¿no? sí está medio malo el table falta pilas falta batería faltan pilas nos ayuda mucho el table en esta oportunidad pero vamos a tener paciencia a ver Saucedo camiseta número veinte Fernando Saucedo deja su lugar a Patito Rodríguez en el cuadro de Bolívar de la Paz en ADN somos información compañía servicio y fútbol con toda la pasión que llevas dentro si estás buscando una nueva forma de pintar hazlo con la calidad garantizada de pinturas blanco siente el color siente la protección ¿cómo hacían los fanáticos del Bolívar en las tribunas en Leo Burgueño? en la mano como un patito como un patito sí a San Pablo le gustaba mucho Patito Rodríguez ¿eh? mira que manda sus imágenes a WhatsApp de ADN mucha gente participando por la camiseta de Palestino viene el corner arriba viene Palestino lo va sacando en el fondo José Sagredo la va sacando y la va despejando de cabeza hay un cobro partido en pausa en este instante fue mano dice el árbitro hay tiro libre que le pertenece al conjunto de Palestino vamos Palestino hay tiempo todavía 32 y medio de este segundo tiempo hay tiro libre tiro libre Tremac la mano fue de Baca tac, tac, tac tiro libre Tremac vamos todos arriba le parece vamos Burguiño vamos, vamos Fernández vamos, vamos sin dudarlo Diego segundo palo segundo palo Bambino confío en ti vamos todos arriba vamos Nicolai Estañaro todos arriba hay tiro libre que le pertenece de Colonia hay tiro libre sí señor ahí está Chamorro la va a encarar Chamorro confío en ti Chamorro 1, 2, 3, 4 en la barrera en la muralla humana en la muralla del Bolívar que dialogan con Yael Falcón claro y le reclaman algo por la ubicación vamos por el descuento vamos por el descuento vamos por el descuento estoy viendo el descuento Chamorro la pelota y la barrera persiste otra vez Ariel Martínez Martínez va pasando por fuera por sector de la zurda para Zúñiga viene Zúñiga otro centro la olla dentro del área cabezazo defensivo le queda Chamorro Chamorro y el descuento el remate y la pelota se va al córner un hombre que se cruza justo Sagredo que se cruzó ay 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 José Sagredo córner tiro de esquina lanzamiento de rincón para el Tino Tino que busca el descuento si vivirás con todos los deportes inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma va a venir al córner lanzamiento de esquina lanzamiento de rincón que la partiza palestino que cae tres gores contra cero en el teniente de Rancagua envío largo arriba cabezazo sin complicaciones el golero el guardián Carlos Lampe el experimentado número uno que vista absolutamente de rojo tras el cabezazo del Banana Suárez desde el fondo va saliendo con una con una de bowling Copa Libertadores por ADN número uno en deportes quieres jugar con una figura mundial con Poy Experto apuesta por nuevas experiencias se llevó todas las cámaras Sagredo en esa acción para defender ante el disparo de Chamorro porque se tenía que jugar el físico porque si no era el descuento del zurdo y acá viene mitad de cancha ahora la escuadra del Bolívar mediante qué mediante Justiniano por la mano de la derecha Rocha Rocha se despega ahí del balón Rocha ahora va pasando para Orihuela algo trama vamos a ver Orihuela por la banda de la izquierda arriba el envío Sagredo es peligroso este acá ahora va teniendo la escuadra del Bolívar por el sector de la izquierda mediante el Pato Rodríguez acá está el Patito en el Patito buscando era para Justiniano Justiniano por la banda de la derecha otra vez con Rocha acá está Rocha línea de fondo centro que va pasado quiere agarrarla Francisco de Acosta el goleador el hombre del moñito el toque más atrás ahora para quien para Sagredo que subo como un delantero más otra vez Costa Da Costa que intenta ahora acá viene Da Costa Francisco devolución por gentileza por el sector de la izquierda para José Sagredo José encontrándose ahora con Patito Rodríguez Rodríguez devolución por gentileza para Henry Vaca ahí están Vaca y quién Ramiro Henry Vaca están todos viene el remate de Marte de Marte de Justiniano en dos tiempos Riga Monti va saliendo el goleiro el guardián Leo Burgueño Da Costa encontró un socio ahora con Patito Rodríguez se mueve cerca de él hace match en esa acción ofensiva cuidado Marabel Marabel el disparo y el portero Lampe 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 Violento zapatazo de Marabel Leo Burgueño sigo contigo dale si había hecho match en la jugada anterior Da Costa sin embargo responde inmediatamente Sosa y Marabel usted los pedía en cancha a Trovador y ahí los tiene una pared entre los dos y el disparo del paraguayo que se va al córner el problema es que no cae nada para Palestino en este partido le están dando un toque además los bolivianos que golean y además le quitaron la pelota hace rato al equipo de Vitamina pero está intentando el envío es que va la va sacando en el fondo el conjunto del Bolívar vamos Palestino vamos Tino vamos Tino vale la noche de Palestino dale Palestino Latino trae el conjunto del Tino mediante el Banana Suárez el pase para Dylan Zúñiga viene Dylan sector de la izquierda vamos a ver que ocurre sector izquierdo cruzando la frontera acá está Dylan Zúñiga ahí está agarrando el balón por el sector de la izquierda quiere sacar el centro vamos a ver que ocurre que sucede el centro que va pide mano nada dice el árbitro nada dice el árbitro va mejor a un rincón ahí justamente Benjamín Rojas viene Rojas por la banda de la derecha vamos a ascender las luces emisión ofensiva al conjunto de Palestino agarra la esférica ahora el Bolívar ojo que puede caer el cuarto ojalá que no ojalá que no mucha gente dentro del área Henry Vaca sabio el toque gol del Bolívar hasta la cocina y hasta el dormitorio si se quiere Ramiro Vaca tocaron de Baby Football hay que decirlo y Ramiro Vaca solamente la empuja en el corazón del área chica pero por favor no perdonó no perdona Ramiro Vaca 4 a 0 por Dios una noche para el olvido para el conjunto de Palestino 4 por 0 en el teniente hay goles para todo y para todos como los camiones y buses Hyundai una empresa innovadora golazo por ADN número 1 en deportes y se quedaron enganchados reclamando una mano que no existió y llegaron 4 a 5 jugadores del Bolívar el Patito Rodríguez y después Henry Vaca Ramiro Vaca finalmente que hasta la cocina entró bien habilitado después del pase del número 10 de Bruno Sabio y la buena jugada culmina con el gol del Bolívar 4 a 0 lo gana el conjunto forastero si aprovechó la diferencia numérica ese hombre de más que tiene y en la contra lo marcaba Andrés 5 jugadores de Bolívar contra 3 de Palestino para defender fue prácticamente de baby la movieron de un lado a otro hasta que Sabio aceleró y en el centro Ramiro Vaca termina definiendo la pasión del gol por ADN en Copa Libertadores si estás buscando color y protección hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Blanco siente el color siente la protección que partido del Bolívar pichanga de Morondanga no 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 Luis Paz hay cambio me parece que se va Rocha el 8 Luis Fernando Paz le da su lugar a Yomar Rocha camiseta número 22 deja el terreno de juego el tercer cambio en el cuadro del Bolívar ahí está Paz entonces al terreno de juego busca ahora el descuento 84 de encuentro 39 del segundo tiempo ahora va teniendo Abrego acá está Abrego Abrego para Maraville Maraville ahora para Abrego sin embargo no podía agarrar esa pelota otra vez Abrego la tiene en el fondo de la escuadra del Bolívar salida inmediata por la banda a la derecha partido perfecto para el conjunto que a diestra que dirige Flavio Flavio Robato sector izquierdo larga pelota dentro del área buscaron a Henry Vaca atiende está Rigamonte ay 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 que feo el resultado a 4 a 0 lo gana el Bolívar en el teniente si eres fútbol eres ADN Deportes si vibras con todos los deportes inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma 4 por 0 indica el placar busca el quinto ahora el Bolívar sector de la izquierda acá está Henry Vaca el disparo que va a venir el disparo de Patricio Rodríguez como Pedro por su casa por momentos el conjunto del Bolívar hay córner lanzamiento de esquina lanzamiento de rincón que le pertenece al conjunto boliviano que lo gana 4 goles contra 0 en Chile hoy experto la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena con este resultado dato también de Leo Burguiño está igualando su peor derrota en torneos continentales la última vez que perdió 4-0 fue el 5 abril del año pasado frente al Fortaleza hizo un gol un tal Juan Martín Lucero dos Tomás Pochettino bueno y acá viene Patito Rodríguez viene Patito mañana se cumplió mañana se cumplió el arbitraje viene Leo Burguiño los penales son penales y creo que a partir de ahí se saca del partido palestino no me parece que incidió si incidió mucho en la expulsión de Román la segunda amarilla que se hace un poco ingenuo digamos pecados de juventud ¿qué le ha pasado? no suele pasar a varios esto ya no es una goleada es una humillación futbolística la del conjunto altiplánico sobre el palestino en el teniente Nano Reyes Danilo Díaz que increíble la gran jugada del conjunto de Bolívar la tocaron todos arriba y finalmente es Baca quien impulsa el balón luego de una tremenda jugada dentro del área de palestino parecía un baby que estaba haciendo la gente del Bolívar 4 a 0 Danilo Díaz un partido cerrado un partido que no se esperaba que no estaba en las huestes por lo menos de la gente de palestino no y después viene la gran jugada del conjunto de Bolívar con el taco del patito Rodríguez y la definición de Ramiro Baca pero claro había reclamos de la gente de palestino de una eventual mano que no fue mano y el gol es de baby como tú lo decías Nano Reyes un mazazo un knockout palestino no logra recuperarse 4 a 0 un resultado inimaginable impensado antes pero claro los dos goles en el primer tiempo más la expulsión de Román sobre el final del primer tiempo marcaron el trámite del desarrollo del partido y eso explica esta victoria esta goleada para el conjunto del Bolívar un Bolívar que está consiguiendo una victoria histórica en ADN somos información compañía servicio y fútbol con toda la pasión que lleva dentro jugar en el mismo equipo que Cafú con Foy Experto apuesta por nuevas experiencias Copa Libertadores relata el trovador del gol las vueltas son las que dejan dice nomás sabio buscó y encontró nomás ahí gran partido del 10 del conjunto del Bolívar viene Dilan Zúñiga centro que va dentro del área intentaba Sosa no ha tenido una Sosa lamentablemente Marabel que intercepta recordemos que desde el minuto 46 este partido si claro Iván Román fue expulsado juega con 10 elementos el conjunto de Palestino venía Dilan Zúñiga pero te podes ganar la camiseta de Palestino te la podes ganar participa pida comenta en el tablón virtual en nuestro whatsapp de la amistad verdad Leo Burgueño cual es el whatsapp 7772 7572 y puede participar por la camiseta de Palestino me gusta esa dinámica que usted diga es como la nana feudal en videomax ¿se acuerda? sí comunicate con nosotros daba el número jomitón sí, sí, sí cuando se reía así como era así mismo era porque ahí no le di los corners ¿se dio cuenta? al no darle los corners vio lo que pasó con el resultado es verdad cuando haya uno cuando haya uno te pregunto ahora no tengo la cuenta terminó enojada la enanita con Tugelia ¿ah sí? mira está bien enterado color de rosa qué lástima una dupla de tantos años anote Leo Burgueño 7 corners para Palestino 6 para Polibar perfecto ¿ya los tiene? sí, sí así que le pregunto si hay un corner 46, no 44 minutos de este segundo tiempo señores ahora no va a cambiar el resultado no, claro pero para las estadísticas y la última vez que Bolívar ganó como visitante a ver cuándo 4-0 eso quiero saber 3 de mayo del año 2023 quiero saber a ver estadio la nueva olla de Asunción Bolívar 4 Cerro Porteño 0 terrible ahí tiro libre Tremac que le pertenece al conjunto del Bolívar tac, tac, tac tiro libre Tremac por eso le decía quiero saber quiero saber claro, me acuerdo inolvidable inolvidable gol de uno que está en la cancha el partido el Pato Rodríguez es verdad inolvidable aquí el partido pero también se va fuera del terreno de juego 44 y medio casi 45 minutos señoras y señores de este segundo tiempo para qué adicionar tanto digo yo a lo más a lo más 3 o 2 y se termina el ciclicio Acara va teniendo otra vez Vaca acá viene Vaca ahora va tocando en corto más atrás para el Ijuila no, prefiere por la banda de la izquierda Henry la tiene Henry devorción para Sabio viene Sabio quiere su gol otra vez un segundo gol de su cosecha personal surge en el fondo minuto 90 pido dos minutos al menos solamente eso cuántos son Andrés Fernández 120 segundos más bueno dos minutos está bien el árbitro más allá de los cambios y todo acá está Sosa centro que va al segundo palo la quiere agarrar ahí Marabel pero con falta no es córner lanzamiento de esquina lanzamiento de rincón número 8 Deportes Player calidad que se impone Philips 4-5-9 frente a plaza de arma Deportes Player inventó ahí Marabel dentro del área se la sacaron al córner estaba distraído el defensor acá viene el envío del conjunto de Palestino queda flotando la pelota Marabel el disparo de Zurda ¿por dónde fue a parar la pelota Andrés Fernández? detrás de los estáticos de publicidad una buena una nueva carga del conjunto de Palestino y que ya presa de la bronca y de la de la rabia de perder este partido donde si hubo un gol fue en Uruguay Luciano Rodríguez empató el partido con Liverpool de Uruguay contra Independiente del Valle la va teniendo en el fondo del conjunto del Bolívar es el último minuto del partido del partido muchachos que se va por Copa Libertadores de América Bolívar está quedando como líder de este grupo con tres unidades seguidas del Millonarios de Colombia Flamengo de Brasil con un punto recordemos que empataron uno por uno el día martes Palestino en el sótano de la tabla de educación sin punto alguno en este debut por Copa Libertadores de América viene el conjunto del Bolívar por la banda de la derecha intenta ahora pasa a ver qué hace pasó nomás de largo dentro del área Baca quiere sacar el centro acá está Ramiro Ramiro Baca cómo encontró ahí cómo lo encontró a la costa se filtró entre los centrales muy perdido está Palestino va a sacar el arquero y va a terminar el partido la pasión del gol por ADN número uno en deportes mucho que corregir mucho que corregir el envío que va señoras y señores terminó 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 el partido terminó el encuentro lo ganó el conjunto del Bolívar de visitantes cuatro goles contra cero lo decíamos mucho que corregir para el conjunto de Palestino un equipo que queremos tanto que apreciamos tanto pero hoy lamentablemente perdido en el terreno de juego también hay que dar de mérito al rival al conjunto boliviano que hizo un lindo partido para ellos ay 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 inolvidable para el Bolívar olvidable para Palestino ojalá pastillas de amnesia repasar todo lo malo corregir aquello y pensar en lo que se viene Palestino lamentablemente el día de hoy estuvo perdido en el terreno de juego Bolívar en un partido brillante goleó no más ganó usted goleó en el estadio el teniente de Rancagua estamos tristes por Palestino vamos a remontar Tinotino el saludo de Pablo Vitamina Sánchez con algunos jugadores ahí del Bolívar resultado final cero para Palestino cuatro para el Bolívar porque lo viviste por ADN de deportes por eso y por más gracias totales fue el relato del trovador del gol Alberto Jesús López por ADN número uno en deportes durísima noche para Palestino que termina inclinándose 4-0 sobre el conjunto del Bolívar tenemos a Lescano hasta ahora en la señal de ESPN o en Nano Reyes antes me dicen con la salida de los protagonistas la triste salida de Palestino eso es frente al conjunto de Bolívar y Estatura derrotan al teniente contigo ahora sí Nano Reyes bueno los equipos van saliendo del campo de juego el conjunto boliviano se abrazan saludan a sus hinchas se van tranquilos Raudo del campo de juego saluda a sus compañeros de Palestino el cuadro nacional parado aún en el centro del campo de juego como mirando a todos lados buscando una explicación de lo que fue esta goleada de 4 a 0 que recibieron en la cancha del estadio del teniente esta noche en este torneo la gente lentamente se está retirando muy triste por lo demás el hincha de Palestino que sufrió que viajó hasta acá hasta Raccagua se van cabizbajos con esta derrota creo que histórica del conjunto de Palestino por 4 goles a 0 ante Bolívar el cuadro boliviano de hecho ya busca Andrés Fernández la última vez que Palestino recibió 4 perdiendo porque en junio del año pasado le hicieron 4 fue en un 5 a 4 frente a Santiago Morning por la Copa Chile pero claro gana ese partido el equipo Tetracolor ahora cae goleado en el estadio el teniente de Rancagua las sensaciones con el Nano Reyes ya estaremos con el tenor del pueblo Danilo Díaz antes contigo Andrés Fernández de hecho mañana se cumple un año de la última derrota por 4 a 0 de Palestino frente al Fortaleza un gol de Juan Martín Lucero y dos goles de Tomás Pochettino el ex volante de River Plate faltan 7 minutos para las 23 horas somos ADN Deportes ya estaremos con el tenor del pueblo Danilo Díaz Balmore Fajardo me regala su voto definitivo para el mejor jugador del partido el señor Vaca Vaca ¿cuál de los dos? había dos Vacas en el terreno de juego Ramiro Ramiro muy bien Ramiro Vaca el voto de Balmore Fajardo el hombre venido de la tierra de campeones de Iquique contra la banda ADN Deportes el polerón que tiene no no habla español me compro dos autos el polerón es barato el pasaje Alberto Jesús López tu voto final para el jugador del partido Da Costa Da Costa muy bien Da Costa o Da Cosa Da Costa muy bien el voto de Alberto Jesús López Don Andrés Fernández Cazaca 19 Francisco Da Costa usted tenor táctico Leo Burgueño que ya se contactó ahí con los superamigos a través del Whatsapp Da Costa y aparece nuevamente Da Costa Da Costa también para para nuestro corresponsal con un Da Costa que es la figura mundo experto y si del partido de un equipo de Bolívar que no tuvo piedad con Palestino lo goleó 4-0 en el estadio el teniente de Rancagua Whatsapp de ADN totalmente habilitado para que ustedes opinen con nosotros de esta mala actuación de Palestino o del resumen del balance de la semana de los equipos en las Copas Libertadores y Sudamericana de hecho Palestino es el único chileno que perdió en la semana de la Libertadores dos empates la victoria de Colo-Colo y ahora la caída de Palestino estrepitosa frente al elenco de la Academia ya estaremos atentos a su Whatsapp uno de nuestros superamigos se quedará con el premio de Consuelo gran premio en todo caso de la camiseta de Palestino gentileza de Deportes Player don Andrés Fernández pero hay un chileno que un equipo chileno que